Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 97, programa que empieza como los pros, antes de tiempo y con Lázaro ahí haciendo historias de realizador, ahí estoy, vídeo DJ, qué oficio más, bueno, es que hubo gente en los 2000 que es como ¿a qué dedicas? Soy vídeo DJ. Es verdad, es verdad que tuvo su suceso. No sabemos si todos murieron. No sabemos si el oficio desapareció por evolución natural o porque todos los vídeo DJ murieron de sobredosis, pero desapareció, no pasa nada. Bonito pijama, Lázaro, por cierto. No tío, es una camiseta, mira, mira, es una camiseta, mira qué maravilla. No es un pijama, aunque bueno, parece, realmente he dicho esta camiseta que no me la pongo nunca por lo que sea y es porque parece un pijama, pero ya estaría. Correcto, tampoco pasa nada. Oye, cada uno en casa está como quiere. Está como un pijama, eh. Sí. Que hay que decir hola a Aureal. ¿Qué tal, macho? Hola. Digo Aureal porque Galleta y Lázaro estuvieron en un programa anterior, no por otra cosa, no es que me caigan peor, que también puede ser, pero muy bueno. Digo Aureal, ¿qué tal? ¿Bien o qué? Muy bien, muy bien, ya aquí con ganas de retomar el tema, a ver qué tal. Bien, bien, bien. Te quedaste con ganas, eh, de comentar lo de los premios estos, de los Golden Basura Awards. Estuvieron interesantes. Los escuché y vamos, menos mal que no estuve porque menudo desfile de vergüenza. Sí, 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 pero bueno, estarías con tus cosas, así que yo creo que te cundió más, te cundió. Me hiciste bien, pero bueno. Bueno, vamos con la escaleta, ¿no? Hoy sin cámbito. Al ataque, sí, que el Solomillo... Hoy vamos a acabar, en 15 minutos hemos acabado ya, eh. Venga, venga, va. Y luego al Solomillo, que el Solomillo estarearemos tres horas y a tomar por culo. Sí, está claro. En fin, oye, vamos a empezar con Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿no? Que así en tres días se han superado la barrera de los 10 millones de unidades. Estuve ayer hablando con gente de Nintendo y tal, y en fin, nos están flipando bastante, pero bueno. Luego vamos a seguir con rumores, en este caso de Mega Man, que podría aparecer o reaparecer, Half-Life 3 y Virtua Fighter 6. Y luego vamos a terminar con gameplays de títulos como The Witcher 3 Remake, Crisis Core, Final Fantasy VII o The Beast Inside. Y luego un poquito de Solomillo, que en este caso, por cierto, Solomillo, que no se me olvide. Es idea de Adrián, nuestro querido Adrián, que además mola, es un top de los que me gustan. Top 10 de sagas que empezaron bien y acabaron en auténtica ponzoña. Que hay un montón de ejemplos. Ninguno de Nintendo, por cierto. A ver la trampa donde la cuela hoy el cabrón. No, no, no. Yo nunca hago trampa, hoy menos. Hoy no la haría a discusión. Nunca, nunca. No está Nintendo, entonces ya... Siempre sí, bueno, da igual luego. En fin, es que si no me lío y tal, ni esas cosas. A ver, Aureal, vamos a empezar por Aureal. ¿Qué os está jugando, Aureal? Pues espérate que lo he pillado. No, no. Vale, vale. A ver. Bueno, no he podido jugar a mucho. Estoy jugando algo que no, como diría Martínez, no lo puedo decir. Ya estamos ahí con los secretitos. Ya estamos aquí con los secretitos en reunión. Y he estado dándole a... Muy poquito lo he probado a Gangre y Core. Y me ha molado mucho. Coincido con lo que comentabas tú, Sergio. Que es un juego que, por lo menos, pienso yo que se agradece mucho este tipo de propuestas ahora. Una cosa que no te obliga a pensar. De acción pura y dura. Así que lo encuentro muy disfrutable. Sí, le están dando hostias como panes que yo lo entiendo. También te digo. Pues a mí, yo te digo, estos juegos los hechos de menos. Lo que pasa es que ahí salen dos a la vez. Yo lo estuve probando un poquito también. Joder. Y ahora o algo así. Y no sé, a mí es que estos juegos de no pensar, es que me gustan. De vez en cuando me gustan, me entretienen. O sea, dar hostias, te entretienes en dar hostias. Es un juego de Play 2. Como le he metido a Simulator. Y ahora, ya está. Es un juego de Play 2, pero no pasa nada. O sea, correcto. Es un juego, vamos, es una locura ahí de disparar y a lo loco que no está mal. Bueno, a lo loco. Bueno, sí, me lo puse en difícil y en una parte que me caían las hostias, me matan hasta los grillos, tío, en los juegos. Sí, pues ya verás luego. Que además no es corto, ¿eh? El jueguecito no es corto, ¿eh? Que hay unas fases que... Lo retomaré. Pero creo que pillaré primero el Evil West. Que lo tengo ahí al tran-tran. Vale, vale. Es que se forma un tapón de juegos un poquito peculiar. O sea, han sacado muchísimos para esta campaña y al final se solapan unos a otros. Y, claro, algunos habrá que terminen cayendo. Cuando se vean arrastrados un poquito por la corriente comercial, que tendrán menos suerte. Pero ahí ya no podemos decir nada. Si ya deciden todos sacarlo, ponen los huevos en la misma cesta, pues allá ellos. Ya, pero es que el mismo día ya son cosas que no entienden encima en esta época del año. Pero bueno. Además, juegos como estos que son... O sea, que es un juego súper nicho. Es que a la gente que juega esto y que se lo compra, se la suda que salen navidades en la comunión de su primo, el del pueblo. Sí, bueno, eso también es verdad. Claro, o sea, no tiene sentido sacarlo en estas fechas, tío. Sí, pues sale todo. Es un poquito así, pero bueno, pienso igual. En fin, oye, ¿qué estás bebiendo? Se me lo iba a preguntar. Bebida azul. Esa es nueva. No, es magenta. Magenta. ¿Cómo? De higo y manzana. Qué asco. Tío, tío, qué es eso. No sé por qué pregunto, tío. Madre mía. Pues sí, exactamente. Qué asco. Me encanta que el bote es azul. Se llama magenta y es de higo, ¿sabes? No, no, el bote... Ah, sale aquí azul. Qué guay. No, es verde. Sí, sí, de verde. Madre mía, bueno. Lo has dejado al sol ahí 15 días. Pero es sumo o es sumo? Ya por terminar. Es un Red Bull. Pero no reconoces la lata, tío. ¿Cuántas latas hemos sacado aquí, Lázaro? Como 800.000, por lo menos. Sí, yo creo que es lo más reconocible. Si estás usando algún comercial de Red Bull, ya podrías tirarlas un poquito. Pues conozco a alguno. Lo más triste es que, bueno, comercial no. Bueno, da igual. Yo también conozco a alguien. Sí, a alguien. Le voy a pedir Red Bull para que nos manden una cajita. Que pongan una neverita de estas que se llevan tanto. No. Red Bull lo que quieras. Neveras no mandamos. Así funciona esto. Vale, me parece muy bien. Que yo no quiero Red Bull, ya que te pide Aquarius, tío. Lo que pasa es que esto es otra historia. Pues conozco a mí, mía. ¿Qué te parece la intervención? Un polio menta. Que haya algún patrocinador. Horny man va a ser, tío, el patrocinador. Esa es una marca de infusiones, ¿no? Sí, era horny man, pero a mí siempre me ha hecho gracia porque era como horny man, que es hombre cachondo, ¿sabes? En inglés. Entonces, horny man es muy bueno. A medida que lo ha seguido explicando, molaba. Ya ha perdido gracia, pero yo entiendo que... Joder, yo considero que hay gente que no tiene por qué entender mis putas mierdas. No pasa nada. Muy bien. ¿Qué? Digo. No sé ni lo que estaba diciendo. Ah, bueno, sí. Otro. Sí, no sé ni lo que estaba diciendo. Voodoo Beans. Esto es lo único otro que... Esto no es nada porque no se ve. A ver. Madre mía, tío. Voodoo Beans. Esto es un juegazo clásico. A ver si le da la gana salir. Eso de juegazo está bien, mola, pero vamos. A ver, joder. Empezamos con el chat. Se ha contratado. Ahora. El personaje más asquino. Voodoo Beans. Es que jugué una versión remasterizada hace un par de años y la pillé y... A ver, que el juego no es aquí... No se mueve en Unreal Engine 5, pero aguanta muy bien. Aguanta muy bien a lo que es y yo no le he visto las costuras. Y lo he disfrutado mucho. Es un juego, un plataforma muy sencillote, muy accesible y que sobre todo se basa en el carisma del personaje, los personajes que salen y la banda sonora y ya está. Aguanta que digas que no le ves las costuras y el personaje sea un peluche roto. Es un muñeco de Voodoo. Esa es la gracia que tiene. Que cuando ataca a los enemigos activa un ataque de Voodoo que van cambiando y es una pasada. Así que muy bien. Joder. Muy bien. Por cierto, apuntan aquí cosas de la fiesta 3 de juego de ayer y tal. No, fue muy sosa. Un poco gafapasta, pero no te creas que se le fue la cabeza, ¿eh? Demasiado. De hecho, me quedé un poco defraudado porque tampoco me podía meter mucho con ello, la verdad. Estuve ahí con esta gente y tal. Un gafapastor y demás. Mucho menos bien. Por cierto, me acordé del galleta. Fíjate. Mal, además. Porque hicieron un torneo absolutamente lamentable del Vampire Survivor ese y tal comiendo doritos. No sé qué mierda, tío. Madre mía. Dije, madre mía, tío. Para que te hagas una idea, ¿eh? Me acordé de ti que mierda. Me flipa el juego, pero un torneo de eso me parece esforzar y todo, ¿eh? Sí, sí, además creo que uno, es que no sé cómo era, uno jugaba a ciegas, una cosa así, y el otro comía doritos o no sé qué, una cosa muy detrás del juego, una gilipolleta esa. Hombre, si a mí me dejan escoger la bill que yo quiera, puedo hacerlo a ciegas, ¿eh? De hecho, si me dejan escoger la bill que quieras, puedo jugar sin manos incluso. Pero bueno, tampoco quiero ahora... ¿Y con qué jodas? Bueno, ve a fin, pero... No sé, que esto es patético. No, no, mira, precisamente, esto le gusta a Carlos. No voy a poner vídeo, porque ya lo hemos puesto varias veces, pero me compré el Vampire Survivor. ¡Ole ahí! Dios... La suma de dos euros, ¿no? Una cosa así. No, cuatro. Lo has subido, lo has subido. Ya salieron un cero y tenían que... Claro, claro. O sea, esta gente, cuánto... O sea, el nivel de arrepentimiento de haber sacado el juego tan barato, ahora que se lo está comprando todo el mundo, tiene que ser supremo, ¿eh? Tiene que estar... Hombre, también te digo, si esto lo sacas a 40 pavos, no lo juegas, no lo sacas a 40 pavos, pero una cosa es 40 pavos y otra cosa son 4 euros. O sea, sacarlo por 9,99, 12,95, yo qué sé. De hecho, salió una noticia hace unos días de que el Tito Phil ha jugado más de 150 horas en dos semanas al Vampire. O sea, que se demuestra que es un tío de criterio, un true gamer. No, no, mira, leer esa noticia me ha hecho recapacitar y que voy a dejar de jugar porque me engancha mucho. Porque he visto a ese tío que se está tocando el nardo, lo que sea menos trabajar, y ha estado un total de 8 días consecutivos jugando al Vampire Soul Barber, en vez de, oye, ¿y los juegos? Esto lo saca... Nada, que estoy aquí, ya está, mira, mira, llevo ya aquí, voy por el nivel 60. Nada, he visto el calendario, he visto, ¿cuándo sale el Starfield este? Bafu, hasta que salga tengo aquí un montón de tiempo a jugar a mierdas. Joder, el caso es dar hostias, ¿eh? Al pobre Phil, tío. Por supuesto. Me dirás, si se dedica a eso, ¿qué quieres? Pues sí, ¿a qué quieres que se dedique? Si no, voy a hacer otra cosa. ¿Qué quieres que haga el pobre hombre? Es que es lo que hay. Y meter ahí, como en las, en los vídeos que mete ahí de entrevistas y tal, que ha metido la consola esa ahí, como por ahí arriba, que luego la Keystone, ¿cómo se llama? La Keystone, ¿cómo se llama? La Keystone, no sé qué. Sí, la... La consola de streaming esa exclusiva. Joder, que todavía haya gente que le defienda, tío, madre mía, macho. Que a mí me caiga bien, pero es que una cosa, es una cosa que es un tío majo y tal, pero otra cosa es que sea un poco inútil en su cargo, yo creo, pero bueno, así, así van. Vaya añito, vaya dos añitos. Es que llevan dos años en blanco, o sea, dos años sete en blanco. Pero bueno, en fin, ¿más cosas o no? Ah, que le he pillado ahí bebiendo su mierda de higo. Nada, ¿no? Mierda de higo, ya. Muy bien. ¿Ya te pones la sudadera de profesora de inglés? ¿Cachis? No sé cuál es, tío. No, no, la que te pones siempre morada, con rayas o alguna vez. Esa no me la pongo siempre, se me la ha puesto una o dos veces. De desigual. Te lo puedo asegurar. En fin. Que, ah, Lazarín, ¿a qué has estado jugando? Está jugando, está jugando, está jugando a una mierda. O sea, a ver, sigo ahí a lo loco con God of War, ya lo sabéis. No vamos a hablar mucho más. Llevo 35, 37 horas o algo así. Me queda la tira. Por fin el argumento me ha entrado ahí más, más ahí cositas. Sí, porque llevaba, o sea, hasta las 20 y pico horas yo decía, bueno, pues por aquí, por allá, no tenía, pero bueno, ya han pasado cosas que me han entrado más ganas de darle y de perder el tiempo con sus puzles. Pero bueno, ya os dije ayer que estaba matando las nuevas Valkirias, que ayer estuve una hora y pico con un cabrón, pero nada, no digo nada más. Pues te puedes creer que yo no me enteré, o sea, la primera vez que me salió uno no sabía que era una Valkiria alike, por así decirlo. Claro. Y dije, tío, ¿y por qué soy tan fuera de coña? Y dije, pero ¿por qué soy tan malo? Y este me mata de dos toques, el hijo de tío. Es que la primera vez que sale, la primera vez que sale se junta con otro que se parece mucho, pero que no es una Valkiria. Claro, entonces es como, no sé si era algo especial o me tiene que salir porque sí, no sé. Pero sí, sí, ahí están los cabrones. ¿Cuándo era el enfurecido? Joder, ¿cuándo era el...? ¿Cuándo era el barbudo? Esos son un poco nombres, ¿os acordáis de sombras de guerra y sombras de morder, cosas de esas? Sí. Un poco así, ¿no? Sí, un poco así. Lo mejor es el que me estaba cargando yo ayer, que era un cabrón, te tiraba como hechizos como si fuera de la hora chanante. Decía, ¡Handes Röngler! ¡Handes Röngler! Pero todo así a gritos, ahí, ¡Handes Röngler! Y decía, pero ya no sé si tomarme esto en serio o qué. Hombre, te lo tomabas en serio cuando cada hechizo te quitaba la de Dios es Cristo. Te dejaba así electrocutado y aprovechaba y te zumbaba una hostia y... Fijaos si... Es un juego bueno que los personajes estos, los Berserkers, están tan bien hechos que además, mientras te están machacando, te están insultando. Te están diciendo, ¡Eres un inútil! ¡Menudo guerrero! ¡Con este tal! ¡Anda! Es que es una cosa que te están humillando con palabras también. En vez de enfadarte, si te matas, te echas a llorar ahí. Te vas ahí, te vas todo bien jodido. En fin, bueno, pero he jugado a cosas. He jugado a cosas porque jugando a God of War no quiero seguir jugando a cosas como nuevas. Entonces, ayer me dio por recordar los viejos tiempos y me puse a jugar a mierdas. Enchufé la retro en esta que tengo pirateada como si fuera una retro freak, que va de maravilla. Y me puse a jugar a mierdas como esto. O sea, descubrí que la PC Engine posiblemente tiene un catálogo de auténticas maravillas, pero yo creo que tiene el mayor porcentaje de juegos putísimos de la historia de los videojuegos. O sea, esto es Tiger Road, que en la recreativa era muy jodido, pero en PC Engine es infinitamente más jodido. ¿Más jodido o qué? Sí, sí, esto es un infierno. Bueno, estoy jugando a varios juegos de PC Engine y esto me llamó la atención porque era... O sea, el video que he puesto es de un pavo que se lo acaba entero porque se lo sabe de memoria. Pero vamos, que... O sea, un infierno. Estoy jugando a alguna cosa más, al vigilante que... ¿Qué tal ha envejecido? Porque hace mucho que no juega. ¿Vigilante? Pues me dio la sensación de que era el Kung Fu Master, pero con los gráficos bonicos. Que bueno, esa sensación siempre la he tenido porque realmente es lo que es. Pero bueno, ha envejecido bien, es bonito. Pero es muy trampas. Es que es un juego que no... O sea, es imposible salir vivo de cualquier... O sea, en cuanto te salen cuatro monos, tal, no sé qué. O sea, es que te llevas las hostias. No puedes escapar. Y también estuve jugando, que lo podrías haber buscado, el R-Type de PC Engine. Que joder, está muy guay la conversión, eh. Es que R-Type para mí es de las... O sea, si te pones a echar un vistazo ahí al pasado y tal, diría que es de los juegos con versiones de recreativos mejor realizados en general, en casi todas las plataformas, con diferencia, eh. Sí, sí. Es que, por ejemplo, la versión de Master System es especialmente buena. Es verdad. Por ejemplo. Yo creo que ya lo habéis comentado. Sí, sí, sí. Pues el de PC Engine, todo la música, los gráficos, está muy guay, muy guay. La verdad. Bien, bien, bien. Es que la música sí que me parece increíble. El Calixto, cuidado. El Calixto. Qué bien, el Calixto. Muy bien. Y estuve jugando, también puse un poco juegos de Super Nintendo ahí para recordar viejos tiempos. Sí. Y estoy jugando a esto que lo hemos comentado varias veces. Me está dando bastante envidia, eh, Lazarín. Ya, tío. Es que, joder, me apetecía un montón y dije, venga, para adelante. Estoy jugando a esto, tío, que siempre vacilo de que me lo he acabado, no sé qué. Porque esto me lo tuve que acabar en otra vida porque lo puse ayer. Esto es el Hagané. El Hagané. El Hagané de Super Nintendo. Yo me lo acabé. Me lo acabé en su día, tío. Y me acuerdo que me hace mucho. No es bueno ni nada. El juego es muy bueno, pero es de lo más jodido que juega en Super Nintendo, pero con mucha diferencia. Sí, es jodido, sí. Es jodido, es jodido. Así que, nada. Nada, seguramente. Gráficamente sigue siendo bastante bueno esto, eh. Es muy guay. Y nada, me acordaba de la gente que te dice que juegues a Dark Souls, que si no te lo acabas de hacer es malo. Juega esto, ya verás. Ya verás qué risa. Pues es que no tenía nada que dar a otros tiempos. Yo sigo diciendo que en ese baremo, yo creo que NES supera, bueno, en mi opinión, al resto de plataformas. Porque además, en su día, lo digo por el tema movimiento, control e inercia de animaciones. Es que tú te pones a jugar al, pues yo qué sé, tío, a un Mario, al Mario normal, y dices, joder, macho, te tienes que acostumbrar un poco al principio porque la inercia, tal. Y luego si te pones juegos chungos, pues que no hay días que se nos acabe. Pero en el caso de Mario, al final, esa inercia la interiorizas. Al final es que te sale solo el dónde saltar, cómo correr. Ojo, te pongo Mario, no como ejemplo de juegos chungos, sino un ejemplo de juegos normal, de dificultad normal, pero que, joder, que te tienes que acostumbrar ahora mismo. Porque claro, si te pones ahí a jugar a juegos chungos de NES, tipo, pues eso, los de siempre, ¿no? Battle 2 y estas cosas, telita. Pero bueno. Qué chulo es. El juego es buenísimo. Este es el que he dejado. Me ha flipado. Déjalo si quieres, déjalo todo el programa, tío. He de confesar que le estaba dando caña ahí a Lázaro hablando con él, o sea, dándole cuerdas para ver un poquito más. No, porque me interesa tu conversación. Está muy guay. En este plan, pero un poco así para la gente que no tenga tanta habilidad como la gente buena. ¿A ver qué vas a recomendar? El Saber Riders. Saber Riders se llama, no, Saber, Run Saber, perdón. Era un anime, no sé qué. Run Saber. Run Saber está muy guay. Está muy guay, muy guay. Muy bien. ¿Qué más cosas, tío? Así que nada, nada más. Entre God of War y Palmar con un juego retro ya había tenido suficiente. Pues hemos jugado todos poco. Yo tampoco demasiado, ¿eh? Para que no vamos a engañar. Pero bueno. A ver, galleta. ¿A qué has estado jugando? ¿A qué has estado jugando? Juego galletiles. A ver, ración de galleta. Porque he estado muy liado, porque he cambiado de PC y, en fin, he estado centrado en esas cosas. También tengo un mandito nuevo. ¿Qué cosa más? Exclusivo. Ese es chulísimo. Está guapísimo. Te lo puedes comer si quieres. Es alucinante. Anda, que no hay mandos bonitos si te compras el más bueno. La verdad es que te pega. Me lo he diseñado yo mismo. No, no. Efectivamente. Se nota, ¿no? Se nota, sí. Pero sí que he podido estar jugando algunas cositas. Para empezar, esto de aquí, que Obsidian lo ha vuelto a hacer, señoras y señores. Tenía muchas ganas de hablaros de Pentiment. Pentiment o Pestiment. Como le llama Lázaro seguramente, Pestilent. Pestilent. A mi brazo. El juego, para quien no lo conozca, pues eres como un artista de principios del siglo XVI que vive en un monasterio temporalmente. Y, bueno, es toda una aventura conversacional. Sobre todo, hay mucho, mucho, mucho diálogo. O sea, tienes que estar preparado para hincharte a leer. Porque el juego prácticamente todo es diálogo y elecciones. Pero os aseguro que es una auténtica pasada. Y que es uno de mis juegos favoritos de este año, sin lugar a dudas. O sea, me está alucinando cómo derivan las historias, las intrahistorias, las misiones secundarias. Cómo se desarrollan los personajes, cómo todo cambia según las elecciones que tomas. En ese aspecto me parece un juego mucho más de rol que otros juegos que se venden como RPG. Y eso es una pasada. La estética, de verdad, sé que... Uy, la estética es una cosa... La estética mola, pero después del Procesion to Calvary este, es como... O sea, esto ya lo habían hecho. Claro, pero de verdad que es de estos juegos que cuando tú eres el que lo está jugando y demás, como que entras en... O sea, te entra por los ojos. No es como en los trailers, que a lo mejor te ves raras las animaciones o ves sus cosillas. Ver raras las animaciones, hijo de puta, siempre... Es que son raras, pedazos de cabrón. O sea, son... A ver las animaciones... Las animaciones son... Era como correr los personajes. Pero de verdad, es un juego hecho con muchísimo cariño. Por poneros un ejemplo, aquí en el trailer, no sé... Bueno, ahí se ha visto, pero se ven las tipografías estas, ¿no? Pero dependiendo de la clase social del personaje, la escritura cambia. Y entonces, si es un campesino, pues la tipografía es mucho más vasta, menos preciosista, comete errores al escribir. En cambio, si hablas con alguien del clero, pues la tipografía es mucho más estilizada, rimbombante. Tiene muchísimos detalles. La banda sonora es música de cámara barroca. Es una pasada, de verdad. Y bueno, y después, si también pretendes aprender algo mientras estás jugando, es una pasada también lo que se aprende. De todo el estilo de vida de esa época. El juego también está un poco enraizado en el momento en el que se empecé a discutir la iglesia con el tema del luteranismo y tal. Está guapísimo. Yo de verdad, si tenéis ganas de leer y de leer dentro de un... Perdón. Dentro de un videojuego... Hay alguien que te siga despierto después de elegir eso que estás soltando. Es como, si tenéis ganas de leer... Sí. Hombre, si queréis un juego, pues eso, con una carga narrativa potente. A mí, Carlos, me atrae mucho y ya creo que lo saqué aquí, que me llamaba la atención. Pero no sé si iba a tener paciencia, ¿eh? Si es un juego para echarle ahí horas y... Aparte es larguito, ¿eh? Creo yo lo llevaré por la mitad, pero dura entre 15 y 20 ahorita. No es un juego así de un par de sentadas. Pero vamos, es de verdad. O sea, si tienes tiempo, cafelito, te relajas. Te relajas, te aseguro que si pasa cierto momento, te hace clic y ya estás ahí dentro. Aparte, una cosa que quiero destacar, simplemente... Y aunque Sergio se eche las manos a la cabeza, es que no es nada lineal. Te dejan en el pueblecito y tú te puedes mover por las localizaciones que quieras. El monasterio es enorme y eso me ha gustado un montón. Que aunque tú tengas un punto al seguir... Uno de estos juegos narrativos que al final te sientes como si precisamente estuvieras leyendo un libro. Para nada, o sea, es una narrativa deconstruida muy interesante. Narrativa deconstruida, eso que es una sopa de letras, ¿no? Le he dicho queriendo. Mientras lo decía, estaba mirando la pantallita de Sergio. La cara que podía. Que está removiéndose como un grabado de esto. Madre mía, qué tostón, tío. ¿Cuánto ha durado el speech este? Y lo tenéis en el Game Pass de Microsoft. O sea, otra cosa no, pero el Game Pass... Cuidado, hombre. ¡Uuuh! Después, otro juego al que le he estado dando, no tanto como me hubiese gustado, pero voy a seguir dándole, es el que me habéis convencido vosotros. Yo he convencido a Aureal de jugar al Vampire, vosotros me habéis convencido de jugar al Evil West. Hay que jugar a esto, hombre. Sí, pues lo que habéis dicho, ¿no? Reivindicar un poco el estilo de antaño un poco más centrado en la acción y no meter mecánicas y rollos que no vienen a cuento. Y, joder, visualmente, lo que sí que me ha sorprendido mucho es que yo no sé si es porque es más lineal y tal, pero, ostras, en mi 3.080 Ti a 140... Bueno, cuidado, cuidado. Se ve que te cagas, o sea, es increíble. Por una octava parte de lo que te ha costado eso, en la Steam Deck se juega de cojones, tío. Ya, también la tengo, también la tengo. Pero sí, en serio, muy guay. También os digo que decís mucho lo de, a lo mejor es culpa mía, pero decís mucho lo de tirar para adelante y no pensar, y, coño, me están caneando, supongo que me tendré que acostumbrar un poquito, pero me dan bastante cañita, tío. También es verdad que no me acostumbro a que con el B, en vez de rodar, te eches la vida, la poción, y que ruedes con el A. Eso a lo mejor lo termino cambiando. Más lamentable. No, pero ruedas igual que en el God of War. De hecho, después de jugar a God of War durante muchas horas, puse este y me parecía muy parecido. O sea, muy parecido. Las mecánicas de lucha, el esquema de control, el peso de los enemigos. O sea, es que es bastante... La gran diferencia viene con Gangrave. O sea, te pones a jugar a este, te pones a Gangrave, te cambian los controles y eso es un jaleo de disparate. Pero en Gangrave, por ejemplo, la sensación esa de que, pues eso, de juego antiguo, de consola de hace años. Sí, es diferente totalmente. Es como más de papel todo, como más ligero, más... Pero este tiene una solidez, tío, que de verdad que me parece a mí, vamos, a mí me gusta mucho y me muero por pegarle con muchas ganas. Es lo que os digo, que seguro que me hago a eso. Pero como que estoy tan acostumbrado a rodar con el círculo con la B que eso me fastidió un poquillo, mentalmente. Y después... Tío, de verdad, se quedan unas cosas, tío. Resalta unas mierdas, tío. Bueno, hombre, para aportar cosas diferentes. No, diferentes son aburridas. Coñazo y diferentes. Y para no bajar el listón, para seguir hacia arriba a tope, esta travesía, os traigo... Madre, vaya, vamos, joder. De repente he girado, he girado un momento en la cabeza y he visto una mierda, tío. Dejame pasar los ojos. Madre mía, tío. ¿Esto qué es? Este es el segundo en un segundo. Me encanta, me encanta, me encanta. Se llama McPixel 3. En realidad es el segundo, pero tú sabes, la coñita de llamar 3 a... Otro como lo de la puta cabra, ¿no? Como el de la cabra, esa está bien. De verdad os digo, el primero me flipó porque es como una aventura gráfica minimalista porque vas pasando por situaciones en las que tienes que salvar el mundo pero tienes como 15 segundos para resolver esa situación y si no pasas a otra y si no pasas a otra y así hasta que las terminas resolviendo todas. Es un WarioWare para los que no tienen una consola de Nintendo. Pues parecido, parecido. Lo que pasa es que más tipo puzzle aventura que ese. ¿Qué pasa? Que os soy sincero. Esto tendría que ser la sección de a qué no he jugado porque me lo he comprado hoy pero, tío, no me ha dejado jugar el juego porque me salía un pantallón negro enorme de error, can't save la partida, o sea, una mierda enorme. Como tienes una tarjeta demasiado, can't save la partida. Can't save la partida. Me he rayado un montón, he estado a punto de devolverlo pero digo, tío, no quiero porque el primero me gustó. Yo también estoy a punto de devolver, también. Y al final... Tienes que desenchufar la 3070, esa, para que funcione. Es que no explota. Lo digo para el que esté interesado por si acaso se lo compré. Tiene el mismo error porque ni en Steam ni en Ready, nadie ponía nada, pero vi que en Borderland 3 había gente que tenía el mismo problema y lo que hay que hacer es desactivar el antivirus del ordenador. Manda cojones. O sea, para jugar, desactivas el antivirus y ya puedes perfectamente... Y ya puedes jugar y un ruso te roba toda tu información, ¿eh? Exactamente. Esa, hasta el titul malguare del mundo te entra por ahí. Pero bueno, lo he solucionado. No he podido jugar mucho, pero basándome en lo genial que era la primera parte, no puedo hacer más que recomendarlo. Así que en esas estamos, vaya. Muy bien, joder, que vaya turra, tío. Madre mía, tío. Oye, pues a mí ese me... Turrón de su char. Muy bien, ahora la época. Cállate que he cogido dos bombones para comérmelos antes de empezar y aquí los tengo, tío. Qué hago en diez. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir con esto? No, no, que has dicho turrón de su char y tal y me está entrando hambre y es que tengo ahí los bombones, pero ya no. Vamos a empezar con el ASRM, qué bien, por fin. Claro, ahí con el chaval. ¿Por qué sale este señor ahora? Ay, perdón, perdón, que lo he confundido. Lo de los bombones digo que ¿por qué no te los has comido antes? ¿Por qué estás al régimen o por...? No, por nada de tiempo. Joder, se me ha adelantado Gawain, tío. Va a decir, ¡un chino cagando, tío! Y se me ha adelantado, me cago todo. Cabrón. Qué lástima, ¿eh? Me has entretenido, Sergio, tío. Es que cómo eres. Efectivamente. Joder, vaya tela. Vaya tela. Has terminado ya, ¿no? Cuetara. He terminado, he terminado. Por ahora. Afortunadamente, menos mal. Qué puto coñazo, tío. Las mierdas que suelta, tío. En fin, que hablando del asunto, yo está jugando a lo que estáis viendo, lo creáis o no. Es decir, Code Simulator 3. Joder, no. Sí, por curro. También te digo, ¿eh? Joder, joder. Hombre, claro. Que te den por curro, tío. Efectivamente. Sí, por curro. A ver, he de decir... A ver, que siendo lo que es, no es un juego que me entusiasme ni mucho menos, pero de manera objetiva me he reído un poco. Es de confesar. Me he reído un poco. O sea, no mucho más, pero te ríes. O sea, te entretienes. Además, es un poco peculiar. O sea, la dinámica que tiene, básicamente, vas donde te sale de las pelotas y demás, y te van apareciendo las misiones. O sea, hay algunas cosas en el mapa que te las ponen, ¿no? Te las marcan, pero otras no. Y eso, pues, tiene gracia. Es decir, lo primero que hice fue coger un tractor, una segadora, una mierda así y tal. Me fui por la carretera, destrocé a la policía, organizé la de Dios es Cristo luego en una gasolinera y de repente, joder, macho, estaba haciendo misiones y cogiendo cosas y dije, joder, está entretenido esta mierda, ¿eh? Técnicamente lo que es, mejor de lo que yo creía, porque es que, claro, el recuerdo que tenía del Ghost Simulator 1, eso es una cosa, eso es una puta vergüenza. Esto es más, ¿cómo decirlo? Más digno, ¿eh? O sea, esto se puede jugar y se puede ver. Lo tiene en modo multijugador, pero, por cierto, solo puedes jugar en, o sea, online y local, pero solo con amigos. O sea, no hay matchmaking ni cosas de esas cosas que me ha extrañado un poco, pero bueno. Mucho mejor. Sí, bastante mejor. Mira, Life Base Stories, tío, qué guay. ¿Verdad? Eso es lo que hay, pero bueno, cosas más interesantes. A ver. Puedo hablar poco, porque no por nada, porque no he jugado demasiado. Need for Speed, Unbound. ¡Olé! Lo poco que he jugado está, claro, es que... Cuenta, cuenta. Tengo yo ganas de... No, lo puedo contar mucho, porque es que he jugado demasiado poco y no... En el que viene hablaré más, pero, joder, se nota de primeras que es un juego de criterio, sobre todo en los... en la conducción, en los choques, especialmente, los efectos, y no sé, la dinámica que tiene. A mí me... Sigo sin convencerme el tema este de Mundo Abierto. O sea, no así la estética, que la estética hay gente que la está criticando y dice que es una mierda la... A mí me flipa, ¿eh? Entre el realismo y me parece que es buenísima. A mí me flipa y los efectillos esos neón me parecen acojonantes. ¿El Mundo Abierto es rollo Burnout o es otra cosa un poco más complicada? Todavía llevo poco, pero, vamos, lo típico que te parece el mapa que tienes que ir... Antes de salir al garaje tienes que marcar dónde quieres ir, la ruta, la de no sé qué y tal. A mí ya sabes que esas cosas... Yo prefiero... Yo soy más... Mucho más clásico. Yo creo competir en circuitos y ya está. Pero bueno, una vez dicho esto ya era hora de que saliera un Need for Speed. Bueno, ya se han dado cuenta que la gente criteria un coño, si se van a hacer juegos de conducción. Es que son cosas que yo no me explico. Sí, es un poco... Oye, ¿por qué fichamos a esta gente que está haciendo escenarios para Battlefield? Sí, es que no tiene sentido. No sé por qué le fichamos. Ah, coño, con los juegos de coches. Sí, sí. Tarda unos cuantos años en darse cuenta, ¿eh? Pero bueno, ya te digo, bastante bueno, ¿eh? O sea, el control, bueno, lo que te puedes esperar y tal, va súper fluido. Que por cierto, miran gráficos y creo que no puedes elegir. Si quieres rendimiento, gráficos, calidad y tal, va así del tirón y muy bien, ¿eh? O sea, también este lo hemos dicho muchas veces. O sea, los juegos de brecha y otra cosa no, pero gráficamente llevan siendo buenos desde hace ya más años que las puertas. Mola porque has mencionado lo de que es súper fluido y el vídeo empezó a dar unas saltos mortales, ¿eh? Ya sabes lo que hay con mi PC. Sí, sí, sí. Pero bueno. El ADSL que tienes, tío. Efectivamente. Y más velocidad, a ver, he jugado poco más, ¿eh? Pero en el episodio anterior, en el programa anterior, el Galleta estuvo ahí hablando de Strangey y dije, coño, voy a jugar Strangey. Hace mucho que no juego, tampoco tengo tiempo, voy a jugar. Y tenía razón. O sea, me lo esperaba peor, lo recordaba peor desde hace relativamente poco que lo había jugado y se puede más o menos pilotar, pero es un cierto escenario y tal, es un desfase. Cuando llegan las curvas es un desfase. O sea, es ahora mismo envejecido regular. Regular. La banda jugó muy bien, me sigue pareciendo buenísima y tal, pero no, es una pena porque, joder, la gente que se ponga al juego dice, esto es una puta mierda y tal, pero es que en su día, de verdad, los que le jugamos eran muy buenos juegos. O sea, es que estaba bastante bien. De hecho, se ha dado la circunstancia porque está jugando tanto a este como a la, le voy a poner ahora, como a la segunda parte, Strange 2, que es que para mí Strange 2 fue una decepción bastante grande, para qué no vamos a engañar, ¿no? Pero ha envejecido mejor que el primero. O sea, de hecho, es más controlable. Como va más despacio, de hecho, yo, joder, cuando le jugué en su día dije, esto no va muy rápido, esto se mueve más bien justico y los extenderios son un poco escoria, no sé, no me gustaba nada la paleta de colores, pues ha envejecido mejor. Con lo cual, se da la circunstancia de que consola, ¿eh? ¿De qué consola era la segunda parte también de Nintendo 64? Sí, claro. Ah, sí. Lo salió también en PC, ¿no? Para las Voodoo 3D. Ah, bueno, ya sabes que el tema PC se me escapa y luego el 3D ya sí que salió en la Play 2 y esas cosas, ¿no? Pero este sí también fue en 64 y para mí fue una decepción, sin embargo, ahora, pues si tienes que jugar a 1, juegas al 2 porque es que es más controlable y es mejor título para que veas cómo cambian las cosas con el factor tiempo que luego la gente dice que no. ya sabéis, ¿no? Algunos gurús que dicen, no, el tiempo no influye, no, mis cojones que no influyen todo. Pero bueno. Creo que me estoy sintiendo como Sergio cuando se pone a hablar Carlos de sus indios de mierda, tío. Estoy viendo ahí, estoy viendo moverse ahí una mierda en medio de la pantalla de toda la hostia, no sé qué es, no entiendo nada, me está explicando que si la segunda parte, que si la primera parte, no estoy entendiendo nada. Bueno, da igual, tampoco tienes que tener mucho, son motos todo para adelante y ya está. Perfecto. Correcto. En fin, que vamos a entrar en materia, Ya directamente. A ver, Pokémon, es que manda cojones el asunto, pero ahí en tres días, Pokémon Escarlata y Púrpura ha vendido, superado la barrera de los 10 millones de unidades. Vamos, vamos, vamos. Yo luego tengo que... Yo estoy animando ahí... Estoy hablando ayer ahí con la gente que está... Una unidad mía, una unidad mía, tío. Solo una, ¿no te has comprado los dos sin vergüenza? No soy de eso, no soy de eso. Vale, vale. Fin, ¿qué te parece, Galleta, por hablar? A mí me parece bien. ¿Te parece bien? Pero una cosa, porque lo iba a meter en lo estoy jugando, pero los juegos que ya he nombrado en estoy jugando no los repito, porque entonces hay juegos en los que estoy jugando meses que estarían en todos los programas. No sé si le han metido un parche o algo, o que yo me he acostumbrado a los 20 frames por segundo con suerte, pero lo veo diferente, lo veo, no sé, lo veo más... Me está entrando más en las últimas partidas, de verdad. Y de verdad, lo recomiendo. Ya fíjate hasta qué punto llego, ya ni digo probadlo, a ver qué tal. Si os gusta Pokémon y tenéis ganas de un Pokémon, compradlo. Y no echéis cuenta los glitches esos, que encima son divertidos, encima os van a servir para hacer memes. Encima mola, ¿no? Claro, y con vuestros amigos... Hay uno que sale ahí entre las piernas un Pokémon. Yo solo he tenido uno hasta ahora, que es que atravesé, o sea, me subí encima de una roca y la atravesé. Me quedé ahí como a media cintura por fuera, a media cintura por dentro, pero el juego, en su sabiduría, a los tres segundos se fue a pantalla ozón negro y me devolvió fuera de la roca, con lo cual ningún tipo de problema. O sea, perfecto. Muy bien, esa es la lectura, ¿no? Y simplemente para terminar mi opinión sobre lo de Pokémon, fijaos lo flipante que es la popularidad de este juego, que el otro día vi cifras de Final Fantasy VII y Final Fantasy VII desde que salió el original, tanto en formato físico como digital, ha vendido 13 millones y este juego ha vendido 10 en 4 días. Y si decís, bueno, es que en aquella época había menos, bueno, pues el Final Fantasy XV ha vendido 10 millones y medio desde que salió hasta ahora. O sea, que, y este lo ha conseguido eso, ¿no? En 3 días, o sea, que es una locura que no tiene sentido con esta. Efectivamente, esa es mi lectura, es una locura que no tiene sentido. Eso, yo no le, es como, es que yo esto no lo he entendido nunca, entonces, algo que no he entendido nunca y que nunca me ha gustado, que encima funcione como el ojete, pues, pues, tío, no sé, adelante con, con sus sueños. No, hombre, pero lo que pasa es que luego se, es como que les dan un pase gratis y decís, joder, hemos sacado esto roto y la gente lo compra a las puertas por anchas castillas, ¿no? Sí, a ver, debería haber un pequeño castigo, ¿no? Para que no, no sé, para que no tenga más en cuenta. No lo hay nada. Yo es que, o sea, la lectura para mí es que es súper, a lo mejor es un poquito así, pero a mí me parece algo bastante terrible porque en este caso ya directamente tiene que ver con los usuarios, o sea, no tiene que ver con la compañía que lo ha sacado total y absolutamente roto, o sea, ya vale que a lo mejor están exagerados los glitches y tal, no sé qué, pero gráficamente es una auténtica basura, o sea, es que es así, es una basura, o sea, es indignante y a mí no me vale el tema, no, es que Switch nada más, para más. Vamos a rescatar un vídeo de nuestros amigos de Eurogamer en el que... Mira, ves, pero te pasa ese glitch y no me digas que te hace la tarde. Mira, ahí es perfecto. Mira, fijaos, la mayoría de glitches suceden en el multijugador, cosa que yo no he tocado, entonces eso también tenerlo en cuenta, o sea, que si eres un forever alone como yo, la mayoría de estas cosas no te van a pasar. Vale, independientemente para mí de los glitches, el problema es que la historia está en que el mensaje que está mandando, en este caso a Game Freak, es no pasa nada, o sea, el siguiente haciendo igual, porque nos gusta igual, o sea, nos gusta así, o sea, hasta tal punto es así que hemos roto totalmente todos los récords que hay, o sea, sacando así que está de puta madre, o sea, no perdáis tiempo arreglándolo porque somos así y nos encanta esta auténtica basura. Yo por principios, por principios entiendo lo que dices y diría, oye, como hice en su día con Cyberpunk, que me decidía no comprarlo y no jugarlo porque me parecía eso un poco una vergüenza, pero tío, es que es muy divertido, yo, o sea, es que yo me... joder, no me ha pasado nada de esto, nada, absolutamente nada de esto, bueno... Gracias de verdad a Eurogamer por este vídeo porque, joder, sí que atravieso las puertas, las puedes atravesar así fácil y eso, pero bueno... Así fácil. Tampoco... Es que también nos ponemos muy tiquismiquis a veces, no sé, pero no sé, yo... Esto es guapo, que lo ha menado, ¿qué coño es? O sea, vamos a ver. La cantidad de... de bugs y quiteria, pero es que ya, insisto, yo dejando de lado el tema de los bugs y tal, o sea, simplemente el rendimiento técnico que tienes, que no, no puede ser. Mira, 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 como Naruto, yo en portátil, en portátil, yo hasta lo veo bonito y cuando sacas un impactrueno, el shader ahí, también es que, bueno, yo estoy acostumbrado a jugar lo que estoy acostumbrado, pero a mí, no sé, a mí, a mí me mola, tío. Yo, en fin, es que tengo que decir la verdad, me podría apuntar y decir, no, es indignante y tal, pero coño, yo me lo estoy pasando pipa, tío. Si una cosa no quita la otra, o sea, para mí tiene que ver más con los niveles de calidad. O sea, este juego, en lugar de ser Pokémon, fuera Trochemon, este no salía ni de coña. O sea, Nintendo no le dejaba sacarlo ni de coña, lo sabíamos todo. No salía de Cuba de Nintendo ni de coña. Pero esto es ridículo. Mira, 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 mira. O sea, que es un poco la misma mierda que pasó con Cyberpunk. Yo que he trabajado en un publisher pequeñito, o sea, nos han tirado para atrás versiones finales de juegos por bugs, pero de mierda. No, es que en la estantería de tal sale una consola que parece una Nintendo y como el juego es de PlayStation, parece que... O sea, y Cyberpunk sale con toda la mierda. Esto sale con toda la mierda. Si hay mucha pasta detrás y tal, pues al ataque. que tú quieras. Correcto, es que es lastimoso. Pero insisto, que la historia está en que a los usuarios les están encantando. O sea, hasta tal punto es así que se han vuelto locos. Pero bueno. Y de hecho, mira, hablando con Robert de PlayStation y tal, dijo, ya verás como a lo mejor la siguiente sí que le daña. Le digo, ¿qué te juegas a qué no? Yo creo que van a... Estirando el chicle, saber hasta dónde pueden llegar de hacerlo mal hasta que la gente se plante. Que no se va a plantar, Laza. Por eso te digo, que no va a pasar. La Zeus gráficamente era otra mierda. O sea, es que hay que decirlo así. Gráficamente era una mierda y comparado con esto está en luz. O sea, es que es muy triste decirlo. Van hacia atrás y cuanto peor lo hacen, más venden. Pues claro, es que si yo fuera extremista de Game Freak diría, es que lo quiero que lo saquéis así. O sea, no perdáis ni un segundo más puliendo esto porque a la gente le gusta. O sea, le entusiasma esta mierda lo sacando así. Claro, y es que además le sale más rentable porque dice, necesitamos un añito más para pulirlo. Da igual. Si hemos sacado este y lo hemos vendido a las puertas saltándonos ese año más de tiempo extra para pulirlo, nos ahorramos testeo, nos ahorramos búsqueda de bus, nos ahorramos afinarlo y sácalo. Y ahora le pondremos parche de cuando en cuando y ya está. Claro, es un poco, a ver, no es lo mismo lógicamente, pero es un poco lo que está pasando con los juegos de phone software. Como a nadie le dice que gráficamente es una puta basura, lo que tienen es una puta mierda, nadie se lo dice, o sea, todos les aplauden y tal. ¿Qué hacen? Pues sí, seguir igual. Si es que yo también lo haría. Si a mí nadie me está criticando eso y les encanta, pues voy a seguir igual. Es más, es que no se te ocurre tocarlo, no vaya a ser que si lo hacemos mejor, más bonito, no les guste. Claro, pues todo es lo mismo. Es un poco, yo creo que con Switch es un poco ya, o sea, el parque de consolas que hay y tal es como, da igual, o sea, sácalo si, o sea, cuando salió Breath of the Wild me acuerdo que hubo un poco ahí de polémica porque decían, no, hay una zona en la que baja el framerate pero lo han arreglado con un parche. El bosque ecológico. Y fue como, eh, cuidado, 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 y lo arreglaron con un parche a toda hostia y tal. Ahora esto da igual. Es como, es que da igual otra el juego, da igual. Pero os digo, yo creo que está habiendo parchecitos y cosas porque si no, yo me estoy volviendo loco. Por ejemplo, ahora ando hacia el norte y va tan mal como cuando ando hacia el sur. Ahora ya no hay distinción. Antes sí lo notaba y lo dije aquí, que cuando ibas al norte se iba todo a la mierda. Yo creo que sí que están tocando cositas, pero por lo bajinino, tampoco sacando pecho, coño, yo, en fin. Hombre, estaría bueno, no te jode encima. Oye, que hemos arreglado que ya puedes ir, cuando vas en moto se ve la moto, eh. De todas maneras, esto es una cosa que se queda en casa, ¿no? O sea, quiero decir, si al final los que lo sufren son los mismos que lo validan, o sea, los fans de Pokémon, pues qué vas a dar. O sea, quiero decir, si a ti te sacan el Pokémon a 120 frames, 4K, Lázaro, tampoco te lo vas a comprar. No, por supuesto que no. Si al final lo que, la gracia de Pokémon es pues los starters nuevos, los nuevos Pokémon y la nueva región. Han metido el Teracristal, tío, que eso cambia todo el competi, todo el competi. A lo que me refiero es que al nivel de publicidad y producción es que le da exactamente igual. O sea, es que ese es el gran problema y me parece muy preocupante que a alguien que le guste Pokémon o lo que sea, y ojo, que además es que para mí esto tiene más, ¿cómo decirlo? Es más sangrante porque sale bajo un formato Nintendo. Ojo, o sea, que es que otra cosa no, pero Nintendo si se caracteriza por algo, otras cosas, es porque los subjuegos salen mucho más pulidos de lo habitual. O sea, salen pulidísimos. Y quiero aclarar una cosa, yo también, o sea, he entrado por el aro a saco porque llevo sin jugar un Pokémon desde Pokémon Perla de la DS. Entonces, tenía muchísimas ganas de jugar uno y estaba harto de esperar al siguiente, de esperar al bueno, porque era como Pokémon, espada y escudo. Ojo, no, pues está lucido, ¿eh? De hecho, desde que has pegado después de haber visto mucho, porque sí que he visto mucho Gameplay, porque me gustan mucho los Pokémon, este es muy divertido, tío, es que no sé. Además, a mí lo que me mola, si no hubiese gimnasio, si lo quitaran todo, a mí lo que más me mola es coleccionarlos, tío, es completar la Pokédex. O sea, si el juego fuera solo de ir por una estepa, ¿no? por una estepa medio vacía en la que vas tirando bolas. Eso te gustaría más, no digas que te gustaría más, o sea, te gustaría más. Si pudieras talar árboles y realizar tareas de esas inmundas, más todavía. Simplemente, quítale las animaciones, quítale todo. El Goti de Carlos es una Pokédex en la que lo vayas ordenando por orden alfabético, por ejemplo, colocando ahí, encima, otro debajo. Pero un poquito más bonito. Eso es, eso es. Un poquito más decolorido. Yo lo veo. Ya está. Muy bien. Así andamos. Mira, te preguntan en el chat, Carlos, ¿cuántos Pokémon existen? En este juego, 400. En la vida. En la vida en general. En la vida más de mil. Más de mil. 200, mil, 300. Qué maravilla. No estoy seguro. Ya está. Nada, da igual. Si, bueno, si a mí no me importa realmente. Un montón, tío, un montón. Pero en este juego, 400 y me los voy a pillar todos, tío. A no ser que se puede. Cállate con todos, tío. A ver. Claro. Si es el esloca, tío. Yo te voy a la esencia, a la esencia. Madre mía. Qué nivel de enfermedad, tío. Pero bueno, cada loco, cada loco en su tema. A mí no me parece mal. Pero bueno, en fin. Siguiente. A ver, rumores, que ya sabes que me gustan. Megaman, por su 35º aniversario, hay rumores que apuntan a que regresa. Que yo creo que es una saga que aquí, en este foro, más allá del que habla, os la bufa fuertemente, ¿no? Entiendo, ¿no? Nazarín. Efectivamente. Sí, a mí me gustó. O sea, tenía un vecino que tenía la NES y alquilábamos los Megaman y nos íbamos a jugar a su casa y tal. Y por cierto, hablando de juegos chungos, ojo, cuidado. Hostias. Son joditos los Megaman. Claro, pero al final es que es su seña de identidad. O sea, es eso y dar con el arma, o sea, con el tío que tienes que matar más o menos el dinero para cargarte a... Claro. No, no, pero es libre. La gracia que tiene es que es libre. O sea, puedes elegir, ya lo sabes. a que te crees cargar y tienes su arma, entonces ya vas tirando. Con esa arma puedes cargarte a otro jefe. Claro. Pero es que eso mola. A mí eso me parece que es un juego... Pero lo han explotado mejor mucho. O sea... Con 18 Megamanes, ¿no? Y ahora es suficiente. Claro, que al final es que no se ha evolucionado mucho. gráficamente y... Hombre, depende. El salto de Megaman a Megaman X para mí fue un salto... Hombre, Megaman X es precioso. O sea, ese juego es precioso. Es la hostia de bonito. Y el creador no es tan raro. O igualmente. Mighty... Mighty... Mighty number nine, ¿no? Sí, Mighty Cazo nine. Ese es el bueno. Ese es el bueno que es... Que yo no sé, o sea, que era un Megaman con la cara de otro muñeco, básicamente. Pero era súper malo, ¿no? Era pasándose por Lidl, pero las ofertas estas que hay en Lidl que están en el suelo, pues eso. Era Lidl, Es caducado. Poco Lidl. En fin, a ti, Aurel, ni te pregunto. ¿Sabes quién es Megaman? No, no, me lo acabo de conocer ahora, capullo. No, he sido muy fan de la saga porque soy muy manco. Siempre me han parecido muy difícil, pero los Legends me fliparon. Me encantaron los dos y el de Tron, bueno, son los que más me gustan, los que menos se parecen a la fórmula Megaman son los que más me ha gustado. Eso te iba a decir, por eso te gustaron, sí. Bruno los defiende a muerte, los Legends. Son chulísimos. La verdad es que nunca lo probé un poco así, dije, y ya. Yo estoy ahí contigo, o sea, como no era la fórmula, a mí no me... Pero no porque fueran malos, porque es que esto no es un Megaman y ya está, pero bueno, que no digo que sean malos, de hecho lo más probable es que me gustaran, pero no. Galletas, no sé si has dicho algo constructivo o alguna memecilla, no me he enterado. No, no, yo no, la verdad es que más allá de toquetear alguno durante cinco minutos nunca me ha dado por... Eso ha sonado un poco mal, pero vamos a ver. Le gusta toquetear a los mega hombres, tío. Sí. El diseño nunca me ha... en el medio este... Oye, pues a mí los personajes sí que me molan, eh. A mí, tío, es que molan todos. Es que cuétaro. Este como era, es Willy, ¿no? El Willy... Total Willy. Me pareció un Bionic Comando sin gancho. O sea, y con todos los significados... Le da mil vueltas, Bionic Comando sobrevalorado. Todos los significados de gancho que te puedas ir a ir. Bionic Comando es un juego... Sobrevalorado. Pázaros. Es así sobrevalorado o no? No. Es que las mecánicas de control eran un infierno. O sea, el primero, te habló del original. Era un jodido infierno. La exploración ahí, tío, era una pasada, tío. La banda sonora. Pero Carlos está hablando de Mega Man, o sea, de Bionic Comando, del Real de este, ¿no? El de PlayStation 3. No, 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 yo no lo jugué. Ese ni lo jugué porque me parecía un poco... Demasiado bien hecho. Pues está bastante guay, ¿eh? Pues está bastante guay, en serio, ¿eh? Que sí, si lo sé. El 3D está muy bien. Está muy bien. Pues fíjate. No le juego videos, también te digo, ¿eh? Ya, tío, pues tiene un ritmo sosegadito, pero mola mucho, ¿eh? Tiene cosas muy guays, y lo hicieron aquí en Barcelona, además. Pero ¿cuál dices? ¿El Real o el otro? No, el otro, ¿cómo se llamaba? Bionic Comando... Sí, Asecas, creo. Asecas. Tenía un amigo. Tenía coletilla, pues no me acuerdo, macho. Me suena que sí. El de las rastas, dices tú, ¿no? Sí, sí, sí. pues... Ese es el bueno, te decía. Ese está bastante bien. Ese estaba bien. Está muy bien. Ah, pues ese lo quiero jugar. No tengo... O sea, lógicamente es un juego de Play 3. O sea, tiene su cosita, lo ves y... lo estoy jugando a Pokémon, tío, tranquilo. Ah, bueno. Pues esa es mejor de gráficos. Y tiene un par de movidas con lo del gancho, así rollo Spiderman, que está bastante bien. Es que para mí el mejor, fíjate, para mí el mérito que tuvo ese juego es que lo peor, para mí, lo peor que tenía el original que era el control, que para mí era una mierda, el control. ¿Qué quieres que te diga? Para mí era lo mejor del nuevo, sinceramente. Control me parecía realmente bueno. Pero, ¿qué pasa? ¿Vas a pinchar o qué, Lazarin? ¿Un poco o qué? Venga, voy a pinchar. ¿O te vas a pinchar? Estaba ahí comentando, pero sí, hombre, lo voy a poner para que no lo conozca. Que sí, hombre, hosti. Estábamos hablando de Mega Man, fijaos, pero bueno, al final se termina hablando de lo bueno, lo bueno. Mega Man fuera, Bionic Command. Claro. Qué asco da, tío, es asqueroso, tío. El puto chiquitito. a ver. Bueno, que sí, que voy a cambiar de tema, Lázaro. ya que estoy y lo pongo hostia. Igual, como del nuevo tema no vas a encontrar ninguna imagen real, vamos a poner aviones como Andoros. Y ya está, lo pones ahí de fondo. Espérate que me estoy comiendo un anuncio del stream yard este que es como si lo estoy usando y lo estamos pagando. No me saques un anuncio, hombre, me cago en la hostia. No me lo vendas otra vez. Claro. En fin. A ver qué os le enseño. todo lo tuyo, Lázaro, pero que me da igual. Siguiente. Ahí está Bionic Comando, hombre. Está bastante bien. Está bastante guay. aquí estás un poco Bionic, Bionic que manco. Mira, claro, claro. Un poco, ¿eh? A Bionic Comando. A recordar un Metal Gear, tío. ¿Qué te viste, macho? Bionic Simando. Mira, está ahí tan solo y corriendo y dice, mira, Bionic Comando. Mira. Joder. Ojo, me compras que las animaciones son un poco Siphon Filter. Hostia, hostia. Me parece que el tronco superior y el tronco inferior van, ¿no? Yo siempre creía que estaba como corriendo como que le iba la vida en ella y guau, que sí, dándolo todo ahí. Sí, sí. Otro juego hablando de todo poco sobrevalorado. Bionic Comando. Qué maravilla. Muy bien, muy bien. ¿Qué estamos? Ah, coño, sí, no sé ni lo que estábamos ya, es que es la acojonante. A ver, Chiquilín, Half-Life 3, ¿te lo crees o no? Eso, ojo, no lo confirmó, pero dijo aquel amigo Newell, que mandaba este de Valve y tal, ahí con sus 500 kilos que estaban haciendo cositas. Qué necesidad de meterte con la gente por su aspecto. Ya, tío, pero porque me parece ya una cosa no excesiva, tío, es que me parece ahí... Además, el tío va siempre con el polo, va con el polo siempre con un manchutorrón de algo, ¿no? ¿No habéis fijado que siempre el polo que lleva? Se llama tudor corporal de los 857.000 kilos que pesan. Un lámparón, un lámparón ahí de algo, siempre. De verdad, a mí me encanta ese tío. Si no fuera tan multimillonario hasta me caería bien, pero estaba guay. Oye, ¿qué pasa? La gente rica también somos simpáticos. ¿Qué te iba a decir? Qué mala la envidia, macho. Madre mía, qué tío más tonto, macho. A ver, cuéntala, que te lo crees o no tú. Con mi propia pobreza, ¿eh? Yo no me lo creo, pero porque lo mejor es no creérselo, porque ya he caído muchas veces y esto es un mareo y no tiene sentido y me vuelo a que si volviera, aunque bueno, no lo sé, pero si volviera sería un caso Shenmue, entonces paso. O sea, me da igual. O sea, me da igual Half-Life 3. O sea, ni me lo creo ni lo espero y ya, si llega, pues ya hablaremos. Joder, macho, que, en fin, la alegría de la huerta y hablando de una a otra, Aureal. Pues yo es que tengo la teoría de que cuando un juego que se lleva anunciando, rumoreando, pasan los años y al final sale, siempre va a ser una mierda. Si son demasiados años, luego resulta que es un pestiño. Menos el de las Guardian. El de las Guardian es la excepción que confirma la regla. Una de ellas. Mira, de vez en cuando el chiquilín tiene, o sea, no sé, me da un aire y de repente digo algo coherente, no sé. Qué bien. En fin, Nico. Así que mejor que no salga. ¿Qué pasa? Es que me lo imagino ahí, que va ahí con un sapo con gafas, tío, ahí. No, yo me estaba riendo de Nico Grasa que he hecho una cosa así. Sí, igual. ¿Quién va a salir? No va a salir nunca. No. Ya estoy mejor. No, no, no va a salir nunca, no tiene sentido. o sea, es que no, es que no, o sea, no va a ser, no va a ser tan bueno como el 2 y es que no, es que no tiene sentido. Ni como el 1. Ni como el 1. Y llevan, y llevan con, joder, lo que dice, como lo que dice Warit, se tira un pedo este hombre y, uh, me ha parecido ir un 3. A ver. Total. Es absurdo. Es un poco el rollo ahí negacionista, conspiracionista, de, oh, yo creo que Gabe Newell hoy ha bostecido y tenía una caries que parecía que era un 3. No, pero a ver, en este caso está un poco más fundamentado porque en la entrevista, en una entrevista que concedió, confirmó que estaban desarrollando bastante más cosas de las que la gente pensaba, tal y cual, no sé qué. Y claro, de ahí nos vamos a, yo creo que, yo creo que es Alex 2, eso lo tenemos todos bastante claro, o sea, y no Half-Life 3, pero bueno, oye, por pensar, es que aparte, yo sí que creo que el Half-Life 3 lo tendré imposible en los tiempos que corren para que, no sé cómo decirlo, acercarse a los niveles de grandeza del 1 y del 2, o sea, creo que es muy difícil. Yo creo que ya no se puede. Es complicado. Entonces, yo creo que ahí Alex se lo tiene bastante más fácil, ¿no? Pero bueno, yo aún así sí saliera muy bien, pero bueno, este sí te interesa, Virtua Fighter 6, que según parece, esto viene de Ryuga, del estudio de Ryuga Kotoku. cuéntamelo, porque yo la noticia no la he visto. Sí, viene de ahí, dice que tienen, aparte de, que yo no sé muy bien por qué, ha caído a este equipo otro tipo de producciones más allá de los Jazzmen y de Yakuza, y se rumorea que una de ellas podría ser Virtua Fighter 6 porque la puesta al día que tuvo de Virtua Fighter 5 funcionó muy bien y tal, y una de ellas de las que más posibles tiene es Virtua Fighter 6. Un poco pillado por los pelos, pero esa es la explicación. ¿Tragas o no? Pues me gustaría, pero en el género ahora mismo está la cosa complicadita, ¿eh? Sí. Hay Street Fighter 6 que tiene pinta de ser bastante guay, Tekken 8 cuando quiera salir va a ser bastante guay y, hombre, estaría guay que volviese a traer la rivalidad y del juego de lucha. Mortal Kombat, que también está conformado Hostessi o Justice, se lo ha dicho. Es uno de los dos que está en desarrollo en el Real. Bueno, y tenemos ahí a Guilty Gear que sigue dando alegría. Pues esto es malo. Ha salido sin querer, de verdad. Lo he visto ahí ya, lo tenía ahí ya y lo he suelto. Pero molaría, molaría que volviera ahí la época dorada, tío, de que además salían como todos juntos, ¿no? Era una locura. Es verdad, además, y no, pero es que últimamente también salían juntos, ¿eh? O sea, es como que se ponen de acuerdo como los juegos de acción. Oye, ¿tú cuándo vas a sacar? Pues venga, el mismo día, venga, pues el mismo día. Toma. También es verdad que esto, a lo mejor, tiene sentido. Es como lo de las consolas. Es como, uy, han salido con un mes de diferencia y son prácticamente idénticas. Qué casualidad, ¿no? Pues sí. Esto, esto seguro que se habla y se negocia. Yo quiero, yo quiero confiar. Te iba a preguntar, Aureal, a ti la lucha te la bufa, ¿no? No, pienso que es un juego que se prestaría bastante a que lo relanzasen o que si suena no va a entrar porque entra muy bien en lo que es para el mundillo de los eSports y todo esto y si lo hacen bien podría dar bastante juego. Es que además es un juego en el que poca trampa, ¿eh? O sea, está súper pulido y ahí prima los reflejos, el control exquisito. Entonces, para el tema de eSports es un juego cojonudo. Yo he de decir que a mí la saga, fíjate, el primero me gustaba como decir el tema poligonal porque bueno en aquel entonces era tal pero yo recuerdo que estaba ahí el pobre abandonado a su suerte en los salones recreativos Yo era el único que llenaba ese monedero, tío. ¿Eh? Que yo era el único que llenaba ese monedero de esa recreativa, tío. Lo que pasa es que cuando lo jugaba yo... No, no, por eso. Cuando lo jugaba yo, yo lo jugaba en Alcorcón y los recreativos New Park donde lo traían, lo trajeron a toda hostia. O sea, es que no sé por qué en esos recreativos traían muchas cosas muy rápido y lo trajeron bastante antes que Killer Instinct pero bastante, bastante. O sea, como no sé, un año antes, no sé cuándo, o sea, cuando salieron. y yo le di fuertecito, pero pasaron un poco trampas también, el primero tenía como todos, tío, como muchos, pero bueno, chiquilín que le tengo abandonado, pero tu Virtua Fighter no sabes ni lo que es tampoco. Es demasiado técnico para mí, mi Cupidel en los juegos de lucha es Power Stone de la Dream y tu Cupidel no va más para nada. Demasiado técnico, demasiado técnico. El juego de lucha menos de lucha de la historia junto con Smash Bros, tío. Eso es. Ojo, te está dejando la zarina para mí el peor con mucha diferencia dentro de lo decente que es Power Stone. Ojo, cuidado. No, por eso, por eso. Power Stone es el juego de lucha menos. Es un juego en el que te conviertes en superguerrero. Claro. De hecho, por eso me empezó a gustar Sonic, pero luego ya entré en razón. Madre mía, tío, es que los comentarios del cookie no tienen desperdicio, ¿eh? La de gilipolleces que suelta así sin sonido. Todo el rato abre la boca y titular. ¡Ay, titular! Una maravilla. Solo sé hacer titular. Luego ya tienes rascado un poco más como fuera, fuera, fuera. Que abunda las orejas. En fin, a ver, galleta, que esto te pega. El remake de The Witcher 3. ¿Qué te ha parecido? Pues me llama cero, tío, porque... Ojo, cuidado. No le ha pegado tanto, ¿eh? Le ha pegado, pero ostión. Me llama cero, lo vais a pinchar, ¿no? Imagino, me llama cero. Lo pincho yo. Me llama cero porque lo que van a hacer es una versión que se acerque un poco a cómo se veía en PC desde hace cinco años, seis años, entonces es como, pues vale. O sea, para el que no lo ha jugado en PC, de lujo, para el que no lo ha jugado en particular. Pero aún así lo que han enseñado es un poco más, un poco mejor. Sí, hay más curros, hay más curros. ¿Sí? O sea, ¿de verdad? Sí. Pues ahí estoy estoy con Kuki, ¿eh? ¿Me jode? he buscado... Los escenarios, sí, pero los personajes son un poco cartón-piedra, pero totales. Bueno... A ver, no es una cosa aquí loca con respecto a la versión más cheta de PC, pero sí. ¿Remake no es? No, no, no. Es la comparativa que ha hecho el analista de Deeds, ve que tiene bastante trabajo. Que me la he encontrado aquí. Sí. Ah. A ver, que yo lo poco que he visto y lo poco que he leído hablan de un salto importante con respecto a la versión de PC tocha. O sea, que hay más cosas. A mí es que estas cosas sinceramente no me interesan. Es como The Last of Us Part 1, por así decirlo, que luego me lo ha acabado, ¿no? Otra vez, pero porque sea así. Pero a mí me interesa más el remake de The Witcher 1. Ese sí. Pero a mí esto, jugar otra vez un juego que es muy reciente, porque se ve un poco mejor. Ese sí que habría. El problema con este juego, o sea, a mí me encantaría jugarlo si me sobrase el tiempo. O sea, yo disfruté el The Witcher 3 mogollón. Jugué como 140 horas. Dejé mil cosas por hacer porque estaba ya hasta el culo de The Witcher. Pero es que, o sea, es que si fuera más cortico sí que te lo juegas otra vez, pero da igual que le mejoren, vamos, que sea el mejor juego técnicamente que haya salido que yo no lo voy a jugar ni de coña. A mí me viene al pelo porque yo no lo probé y no lo jugué y ahora que va a estar en versión ahí petada, creo que lo voy a disfrutar mucho. Pues mira, lo que me pasó a mí con el Last of Us, pero luego no tanto porque sacaron el segundo remake. Pero bueno. Pues sí. Bueno, primero era de masterización, luego remake. yo estoy diciendo que a mí estos remakes que solo son, por lo que sea, por lo que parece, ¿no? Solo técnico y alguna cosita más, pero básicamente técnico y tampoco hay nada. Pero a este no le llaman remake, ¿eh? A este no le llaman remake. Bueno, eso también es verdad. Es como agredido. Es actualización. Es actualización. Vamos, a mí estas cosas no me dan jugar. Pero que es un juego que ya se jugaba de lujo, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor eso para el que es muy fan de los gráficos y quiénes, pero también te digo, veo más factible rejugar un juego de 15 horas a uno de 150. Claro. O sea, rejugar este y las expansiones solo por eso. Lo que pasa es que siempre que veo estas cosas pienso en los nuevos usuarios, ¿no? Que digo, coño, pues el que no lo haya disfrutado lo va a disfrutar y encima en las mejores condiciones posibles. Por ahí guay. Pero eso a mí, pues eso, no sé. Oye, en el primer plano ese del árbol se veía que había un palomo más por ahí volando. Pero hay un palomo más, pero no sé. Que hablábamos el otro día de que a alguien no le gustaba el sistema de combate de este juego, que decía que era una mierda o no sé qué, no sé quién decía eso. No es muy bueno el sistema de combate. Hombre, a ver, a mí no me parece una mierda. ¿En un juego de mundo abierto? ¿En un juego de mundo abierto de 2014? Le da mil vueltas al de Skyrim, pero era muy simple en CT. O sea, para ser un juego de mundo abierto de 2015 o por ahí. A mí, fíjate, seguro que me gano un montón de haters, seguro que me gano. A mí este juego me parece un juegazo, pero me parece hiper sobrevalorado porque no hace nada nuevo. O sea, lo único que hizo fue coger cosas de varios juegos y hacerlo bien, ¿vale? Pero no, pero sé que va a haber mucho... Como el 90% del mercado ahora mismo. Me va a dejar... Si te metes en esa... Vamos a ver, ¿cómo que no hace nada nuevo? Si tenía un mundo abierto que no habíamos visto nunca y lo gestionaba de una forma muy guay y a nivel de narrativa, o sea, que hablamos de un juego de hace siete años, por lo menos. No me jodas, que no había nada como esto. Sé que en esto estoy ultra solo, pero a mí de verdad que quitando el tema de que hiciera muy bien la secundaria, pues eso, no sé, no veía nada revolucionario. O sea, me impactó más Skyrim cuando lo jugué por primera vez que este cuando lo jugué por primera vez, siendo este... Pero es que Skyrim es Skyrim, pero este dice mucha gente que es el mejor RPG de la historia que es como, ojito, ¿sabes? A mí Skyrim no me gusta porque es en primera persona y no me mola, tío. A mí me mola más este tío y me molan los combates. O sea, si es que tiene un puntito ahí de acción y un poco de lucha así un poco putita de joderte la vida que me mola bastante, tío. Y a mí eso, o sea, para un RPG el hecho de tener que si el combo, el parry, la magia tal y no sé qué. Pero también es cierto que al principio eso es cuando, ¿cómo decirlo? El juego este mejora bastante pero al principio de The Witcher 3 sobre todo teniendo en cuenta que eso lo hablaba mucho con un amigo mío, con Marita, que es que claro, para ser un personaje que eres la polla, el comienzo es un poco es un poco caca. Dices, tío, no eres un tío. Y por eso no soy yo. Bueno, el comienzo es un poco más de... El comienzo del 2 mola mucho más. Estás ahí encerrado en una celda, tienes que escapar, no sé qué. En el tercero empiezas ahí dándote un baño con las bolas al aire, no sé qué. Sí, bueno, el efecto... Pero eso, que es un pedazo de juego seguro, que no digo que no, pero no sé, yo, a mí tampoco me volvió tan, tan, tan loco. Y eso, narrativamente es cierto que de las mejores secundarias en un mundo abierto, tal, pero eso, pero no sé. La verdad es que pensaba Sergio el remake del 1 va a ser muy triste, va a ser una pena porque seguro que no lo doblan a castellano y nos privan del momento ese del tío que dice ¡Chúpamela! ¡Me pican las pelotas! Pues pues sí. Maravilloso. Hostia. También te digo que, y esto es justo personal, y lo digo este tema, pero a mí en un RPG me mola mucho sentir que estoy haciendo mi propia aventura. Y aquí, y en un RPG en el que ya vas con un personaje predefinido, con un background predefinido, con tal, a mí esto me jode. ¿Cómo debe ser? Pero para eso te hago dos walls, no un RPG, tío, un RPG, pues tú te haces el bicho ahí tofeo, te ponen en el mercado. A ti los JRPG entonces no te gustan nada, ¿no? No, los que son por turnos casi ninguno, quitándolos a ver. Así vamos. Pero ¿en qué juego defines tú a tu personaje en tu historia y tu mundo lo que te salga de la polla gorda? O sea, no existe. No existe. Los Baldur Gate, el Divinity, el Pillars of Eternity, los DL de Settrall, aunque Skyrim menos, pero Oblivion también. Pero los Baldur Gate sí es un diablo flojeras. Hombre, no, no, no. Por ahí ya sí. O sea, ya hay desconecto, ¿eh? Ya hay desconecto. Llámame, Kuki, lo que quieras, pero Baldur Gate... No, hombre, no. Para nada. Baldur Gate gusta mucho, ¿eh, Lazarie? Te lo digo... Sí que sí, pero ¿en serio me lo comparas con esto? Yo he jugado a Baldur Gate 3. En cuanto a RPG le da unas cuantas vueltillas, ¿eh? Pero vamos, para mi gusto, para mi gusto. Y las mecánicas de combate son igual de buenas, prácticamente, ¿no? No, porque son por turno, es diferente. Otro rojo. Pues ya está. A tomar por turno. En fin. Que bueno, ya por terminar, mira, lo que ha dicho antes el Kuki, lo de es que este juego no innova y tal, es que esa discusión es muy peliaguda y muy peligrosa, ¿eh? Ya te lo digo, porque la gente, los haters de Ocarina of Time, hay algunos que tienen huevos de decirte que es que apenas innovó ese juego. Dices, bueno, pues si ese juego no innovó, dime cuáles o qué juegos han innovado más en su día que Ocarina of Time. Y claro, es gente que luego te dice, pero es que el Symphony of the Night. Y te quedo diciendo, hostia, tío, el Symphony of the Night, tío, pero que me estás contando, o sea, es que tu argumento se te va a tomar por culo. O sea, por eso te digo que es súper, súper subjetivo, ¿eh? O sea, lo de innovar, no innovar, no juegos y tal, depende. En fin, pero bueno. A ver, yo estoy manteniendo, yo estoy manteniendo hasta la polla ya. Que lo que salga, lo que salga ahora de Witcher me va a dar igual, pero a mí también me da igual. Cuando salió era, era, era bastante la polla. Sí, 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 yo lo he dicho que. Ha sido como, ¿qué tal? ¿Me ayuda? No, no, es un juegazo, un juegazo, si he dicho que es un juegazo, solo que me parece que no es el mejor, el RPG de la historia, como mucha gente lo tiene. Bueno, a mí tampoco, pero bueno, eso para gustos los colores. Por ahí, por el chat han mencionado el Den Ring, que es prácticamente como esto, pero no vamos a entrar en ese rollo. No, me da una pereza loca. El Den Ring sí que innova, ¿eh? El Den Ring sí que innova, macho, es el Nova más. Joder, innova más, sí. Es el innova más, eso es. Innova más. A ver, Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, que cada vez tiene mejor pinta, ¿eh? Sí. En general, yo tengo unas ganas de jugarle, bastante locas. Este sí, Aureal, este sí, ¿no? Este, no, es que me has quitado las palabras de la boca. Sí que es verdad, a ver, le falta el empujoncito este, un poquito más de presupuesto, un poquito más de carga gráfica, no está a la altura del remake, integral, ni nada así, pero sí que es verdad que va mejorando y que tiene pinta de ser divertido como el solo. Yo le tengo muchísimas ganas y ni me acordaba que llegan ya, en un par de semanas. Pues sí, es que... Ya es, treinta, dos semanas justo. Sí, sí, no sé, me parece que era desde ayer cuando comentábamos el anuncio. El día 13, el día 13 sale. Sí, sí, a ti, Lázaro, este sí te mola, ¿no? Sí me mola, me gustó mucho el de PSP, tío, no entiendo cómo hay gente, yo creo que aquí en el chat, o alguno de vosotros, no sé, que decís que era una mierda, a mí me gustó mucho, me pareció súper emotivo y me gustó mucho la historia. PSP era una bestia de juego, era buenísimo, así que nada, se nota que es un poco más de andar por casa, no es un Final 7 remake, por supuesto. Es un poco raro, porque en el tráiler hay personajes que tiene la cara así como hard y luego sale cloud y está perfectamente, dices, anda, que habéis metido los assets ahí, eh. Ya que está hecho, le metemos al asunto. Vamos a buscarlo, me lo ponemos, joder, que estamos aquí hablando para, a ver, no sé si, no sé dónde está. ¿A eso por qué le critican? La gente, por eso es la primera noticia. No, es verdad lo que dice Lázaro, que hay un consenso raro de ponerlo como malo. Sí. O flojo. Sí, es un... ¿Por el combate? ¿O por qué? No, es que no hay ninguna cosa aquí criticable, objetiva, que digan, tienes que fallar o algo así, es que... Que alguien en el chat, yo qué sé, si a alguien no le gusta en el chat que lo diga. A mí me suena que esto lo hablamos un día y alguien decía... ¿Qué es que tiene? No sé qué. Sí, algo le parecía mal. A mí parece que es muy nicho, pero porque, joder, no le jugó muy poca gente. Yo de hecho le jugué, pero no me la acabé. De hecho, por eso tengo tantas ganas, porque además es de puta madre para mí, porque no me la acabé entonces guay, pero de verdad que sea malo, tío. Yo me lo acabé. Yo me lo acabé. Hostia. ¿En serio? Sí. Eso sí que es raro, ¿eh? Me parece muy raro. Ya, tío, pues para que veas si me gusta, macho. Joder. Madre mía. Si me lo he acabado yo, es porque tiene su cosita. Muy bien. Y el Yallitas. Es lo mismo de Code Vein, que también me lo he acabado yo, y es una auténtica puta mierda. Joder, madre mía, este sí. Que Yallitas, ¿este te gusta o no sabe ni lo que es? Yo desde el 10 no me llaman, tío. Ya, ya, ya. Que no te llaman para que vayas a jugar. No llaman para nada. Los de Square, los de Square me tienen hecho el vacío. No, de verdad, es que no lo he jugado. No puedo decir mucho, porque desde el 10, eso, para mí la saga como que no... Ha muerto, ¿no? Y he de decir que no le interesa a lo más mínimo esto, ¿no? Ya está, ¿no? Tú con tus mierdas, no me he visto ni el tráiler, Julio. Los juegos galletines, ¿no? Ya está. Acabo de abrir la escaleta ahora. Para ver si me perdía algo. Digo, coño. En fin. Bueno, pues nada, siguiente. El último ya, The Beast Inside. Este es el que pinta bien. Este es el que pinta bien, para mí también. Este es el que pinta bien, madre de Dios. Sí, madre de Dios. Que cuando empieza el tráiler dices, coño, un Firewatch, pero con gráficos un poquito más realistas, pero no. Un Firewatch, o un cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. No, pero en primera persona, estás en el campo. Yo este no le conocía y veo que salió hace unos tres años eso y lo ponen bastante bien y este sí que me interesa. Tiene muy buena pinta. Tiene pinta de ese juego que te acabas en un par de tardes, o sea que perfecto. Sí, perfecto. Así con misterio, negativa, punta de miedo, sí, sí, claro, el miedo es fundamental. Si no fuera por el miedo no le metía ni de coña, ya os lo digo, pero como coge la velita que es lo que está viendo ahí oscuras y tal, que por cierto la iluminación mola, sí, y luego sale el malo de turno que dices, ojo, cuidado, ya está hecho. Para mí, bueno, ya está hecho. Tú ni de coña, Lázaro, En este caso. Pero ni de coña por muchos motivos. O sea, podría estar toda la tarde diciéndote por qué no me gusta este juego. O sea, porque me voy a cagar, porque me parece una cosa, o sea, es que no sé qué es realmente. Hay un momento que parece que vas en primera persona, otras veces hay como escenas, coges la pistola, no sé, no sé, yo no, o sea, y en este caso sabemos que existe como tal, pero yo lo veo así y digo, esto no, ¿cómo se llamaba? La mierda aquella de los turcos que nunca llegó a salir. La mierda de los turcos. Sí, hombre, joder, el abandon, el abandon, tío. Yo lo veía y decía, porque sé que es un juego que ya ha salido y que está en la calle, pero me parecía un poco, un poco abandonado. En fin. Un creer de la bruja, como dice Wary. Te quedas solo. En este caso, tres contra uno, Lazare. Ya, tío, pero bueno, entre que soy un cagao y que, o sea, es que no, es que no. Sí, es eso. No lo veo. Es el argumento, no es carver. Ya tendríamos que jugar un juego de estos. No me gusta porque no innova, tío. Eso es verdad, se ve prácticamente igual que el 95% de los juegos de miedo. De primera persona, efectivamente. Efectivamente. Pues nada, por eso no me gusta. Vamos a jugar en directo a Laulast Trials. A ver qué pasa. Una polla. Tú quieres ver a un señor llorar. Joder, oye, pues hasta aquí la actualidad, ¿no? Hoy vamos, hoy vamos sobra de tiempo. Hoy está claro, bueno, hay nada de lo que hablar. Así que vamos al Solomillo, ¿no? Que lo he dicho antes, ¿no? Solomillo, cortesía de Adrián, top de, a ver, nuestras sagas que empezaron bien y acabaron un poquito en la mierda. Que hay un montón de ejemplos de este estilo, ¿no? A ver, ¿quién ha pedido antes empezar? El Cuetara, ¿no? Pues empieza Cuetara, luego quién sigue, que a mí me da igual. A Lazarín. Yo tengo juegos tan peregrinos que es que no voy a coincidir con nadie, seguramente. Ah, sí, pues entonces tú para el final. Yo también tengo un huevo, ¿eh? Pues venga, Galleta, Aureal, luego voy yo y luego la escoria a Lazarina. Maravilla. Muy bien. Venga, a ver, Cuetara. Yo a ver, es que, yo es que, yo siempre me explico antes de los... Pues ya empieza tío a soltar su mierda, tío, qué coñazo, no hay dios macho que puse desde primera vez, ¿eh? Yo, no hay trales chinos hoy, es verdad. Hoy no. No hay chinos, no hay chinos hoy, ¿eh? Joder. Oye, eso podría ser una sección muy guay, ¿eh? Podría ser chino. Es más, he estado a punto de meter un juego y no lo he metido porque era chino, tío, joder, tío, es que otra vez otro juego chino y tal, pero para el que viene lo voy a meter. Además, pinta bien, ¿eh? Como siempre. Sí, sí, pinta bien hasta que esté a punto de salir y sea la misma puta mierda de la siguiente. No salen, no llegan. No salen luego, ¿no? Lo reesquinean ahí, le ponen otro personaje y otro escenario y es el mismo juego otra vez. Y así podría ser. Perfectamente, pero bueno. Venga, a ver. Antes de empezar con el toso, lo quiero decir. Ah, es verdad. Que hay sagas peores, pero lo que voy es sagas que empezaron arribísimas o que han estado arribísimas, arribísimas, y que ahora pues están en la mediocridad como mucho, ¿vale? O sea, estoy seguro que a día de hoy pues hay algunas peores, pero esa diferencia, ¿no? Entre lo bien que estaban y lo mal que están ahora. Que creo que es de lo que va al top, pero bueno, como Sergio es un poco parco a la hora de explicar. No, porque si no, no puede meter ahí luego las trampitas. Deja ahí cosas ahí abiertas para luego zasca, trampita. No, eso es así. Ya sabes que todo es así. Y hoy hay nada, no hay nada que hacer. A ver, eh... Me te iba a llamar chiquilina. Sí. Bueno, da igual. O Margu, da igual. En el número 10, Need for Speed, ¿vale? Uno muy, muy obvio, aunque tú has... Pues te la acabo de joder, ¿eh? No, pero no, yo no lo sé. No ha salido todavía. No ha salido y yo no lo he jugado. Así que por ahora, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero, todos coincidiréis... Todos coincidiréis que en esta saga, que sobre todo, aunque es más antigua, pero que tuvo su explosión en Play 2 con los underground y todo esto, con mucho tuneo, mucho... Era como el juego de conducción arcade por casi, casi por excelencia en PlayStation 2, ¿no? Y de cómo de estar ahí, por diferentes motivos, por quizás fijarse demasiado en Burnout Paradise, que es un pedazo de juego de mis favoritos de carrera, o quizás por fijarse en otro tipo de juegos y liarse la manta a la cabeza con la narrativa loca, pues al final han terminado con cosas tan raras como el payback, ¿no? De tu vida, o con Need for Speed Heat, en el que perdieron totalmente el rumbo y eso, metieron... El payback ese, yo no sé si fue el hit o el payback, lo comentamos, que lo regalaron en PlayStation Plus y aguanté cuatro minutos, tío, o sea, era una putísima mierda. Era una puta basura eso. O sea, madre mía, tío. La cinemática, parecía que... parecía que... Era como... Parecía que estaba Kojima, ¿sabes? En el proyecto. Estaba Kojima borracho. Era... Era... El hermano, el hermano... No sé cuál de los dos era, era Kojima. El hermano tonto de Kojima. Porque empezaba la intro y salía gente en un cromazo, en un cromazo absurdo, ahí, eh, te voy a ganar, hijo de puta, no sé qué, y decía, pero qué puta mierda es esta. O sea, actores de decimoquinta, delante de un croma asqueroso, retándote ahí, va a que... Qué horror. Para mí, el último bueno, quizás el Hot Pursuit, aunque hay gente que el Rivals lo mete todavía. Nada. Pero para mí ya eso es. Pero ya para mí el Rivals se quería asemejar demasiado a estos mundos abiertos y tal, que para mí molan mucho en general, pero no era necesario. Ni For a Speed no pedía eso y lo que pide es una acción mucho más directa, tuneo, y el rollo, pues eso, ¿no? De carreras callejeras a saco y no tanta historia y demás, ¿no? Que para mi gusto le ha sobrado bastante y le ha hecho bastante daño a la saga. Así que ese es mi número 10. Vamos ya. Muy bien. No, el top de hoy ya veréis, vais a estar de acuerdo en todo. O sea, de verdad, o sea, es que el de hoy no... Es que, en fin, es que es lo que hay. Bueno, quizás este no lo habéis jugado, nos mola tanto, porque es un poquito más de PC, pero bueno, supongo que conoceréis la saga Thief, que a finales de los 90, pues, que le dio... Bueno, quien los haya jugado en su día, quien los haya jugado en su día, seguro que le tiene cariño, porque a finales de los 90, como que sí que le dio un giro de tuerca a los juegos de sigilo. En ese momento reinaba Metal Gear y aquí pues tiraban por un rollo muchísimo más inmersivo en primera persona y lo que molaba era la cantidad de maneras en las que podías solucionar una misma situación. Aquí veis que en cuanto estabas en la penumbra nadie te veía, pero bueno... Pude, en la penumbra, pero en la penumbra más absoluta, ¿eh? Era 1998. En la penumbra, por no decir oscuridad total. Iluminación rey tronchín. Está tronchado el juego, está todo negro, tío. Esta saga es muy querida en PC y no sé en qué año, pero creo que en la generación de Play 3 y 360, pues quisieron hacer como un reboot, un relanzamiento, haciendo una nueva entrega, pero también en consolas. Y bueno, mira, además es que hoy me lo he currado porque hoy todos los vídeos son de evolución, de tal, o sea que podéis ver... Vamos a botellazo, vamos. Estoy aquí en un alarde y este es el malo, el de 2014. Yo ahí no estoy de acuerdo en absoluto con el galleta. Es que, hostia, este juego es malo. Pero este se habló muy bien, yo no lo jugué, pero decían que era muy guay. Claro, todos los que no jugasteis a la gente que le gustaban los juegos buenos y que no fuera todo oscuridad absoluta. Nada, este juego... Era pitch black, eso, tío. Este juego fue un recorte de posibilidades en cuanto a los jugadores. Dice Jaime que se ve mejor y le jode, ¿eh? Claro, me toca. Cuando veo más de cinco polígonos me empieza la mala hostia, ¿no? Por dentro. Pero no, fue un recorte absoluto, además, aunque lo ves bonito, tenía un montón de errores técnicos, el juego salió a medio hacer y en una época en la que se estaban llevando mucho los mundos abiertos, este mundo abierto era lo más soso de la historia. O sea, fue un bajonazo, de verdad. Preguntarle a cualquiera que le gustara un poco esta saga y fue un bajón importante. De hecho, bueno, ya no lo han vuelto a tocar, o sea, que tampoco, no creo que mucho éxito, mucha repercusión. Pero… Pero una persona quita la otra, ¿eh? Y te digo, para mí este juego estaba bastante bien, no era la polla, pero… Estaba bien, ¿no? Sí, estaba bien. Y el mundo abierto… Era un mundo abierto cortado. ¿El mundo abierto era mejor o peor que el de Witcher 3, tío? Era peor, incluso peor. En este caso, fíjate lo que te digo. Yo ya he pillado, yo ya voy a empezar ahí con la navajilla. Pero qué coño que me gusta ese juego, solo digo que… Con la navajilla barrio bajera ahí. Ah, sí, which is this, ¿eh? Sí, porque… A ver, es que para ti una navaja normal es un… No sé cómo decir. Es un machete de Rambo. Una cosa, tío, Eso es. A ver, siguiente. A ver… Que sepas que vas un poco regular. No, no, ni for speed, bien. Este, que no lo habéis jugado los primeros. Entonces, chito. Y ahora, en el puesto número 8, quiero meter a Fable. Fable, que, bueno, os gustara más os gustara menos, a mí me encantaron los primeros, el 3 un poquito menos, porque ya se veía un poco a lo mismo de siempre. Es verdad que no era un RPG con una profundidad loquísima, no era su punto fuerte, pero el sentido del humor que tenía, la ambientación, el mundo era súper… O sea, a mí me encantaba, me lo pasaba súper bien metiéndome en la historia del personaje, cómo se desarrollaba. Y es lo que os digo, es un juego RPG mucho más accesible que precisamente los que hemos comentado antes. ¿Qué pasa? Que la cosa iba bien con el 1, iba bien con el 2, ya Peter Moliné, ¿no? Flipándose con, no, es que le puedes dar la mano a los NPC. Bueno, se flipó, también te digo, no es por joderte el argumento, pero el primero, estando bien, comparado con lo que se esperaba, bueno… Hombre, sí, si hacías caso a Peter Moliné, siempre pasaba eso. Pero a mí, de verdad, me gustaron mucho. De bueno, de hecho, mira, tengo aquí, de verdad que no lo tenía pensado para esto, pero tengo aquí la edición coleccionista del 3, que es como un tomo de un libro, o sea, que le tengo cariño, vaya, a esta saga. ¿Y qué pasa? Pues que, no sé en qué año, pero se le fue la mano con el Kinect y sacaron el Fable este, ¿cómo se llamaba? Lo tengo por aquí apuntado, pero ya ni me acuerdo. Sí, vaya, vaya. El Fable no sé qué, al límite no sé qué, que era con Kinect y después anunciaron el Fable Legends, que era este multijugador extraño, que incluso lo cancelaron y fue como el último proyecto de la antigua Lions Head y que se fue a tomar por culo, ¿no? Lázaro está mupeado. Seguro que se está metiendo conmigo, pero se ha metido conmigo. Sí, es que había ruido por aquí y me muteaba, pero además, me estaba diciendo que Fable 2 me gustó mucho y que lo siguiente, siguiendo en la línea de fracasos constantes, es hacer un Fable Battle Royale, que es lo que se lleva ahora. Mira, The Journey. Una puta mega mierda también. The Journey se llamaba, aquí lo veis a 400. Qué maravilla, ¿eh? El de Kinect. El de Kinect, es que vaya basura, no recordaba de esto. Fable de Churri, tío. Y el Legends, no lo tengo ni por aquí porque lo cancelaron. a ver qué tal lo hace Playgrounds, que ojalá, ¿eh? ¿qué pasa? ¿Qué está pasando por ahí? Nada, se están insultando. Cabeza, castaña, molinón, tío. Es que tiene cabecita ahí como los del final de Beetlejuice, ¿eh? Parece que va a hablar ahí. Un poco, cabeza reducida, en fin. Sí, sí, un poco. Oye, me gustó mucho, luego ya no, luego jugué al otro ese que es una mierda, pero que me gusta mucho, que ya no me acuerdo cómo se llama. Da igual. Total. Total. Eso es. Por ahora, estoy orgulloso, como diría Sergio, estoy orgulloso de Meetup. Incontestable. Me parece demasiado normalito, pero bueno, contigo. Bueno, sinceramente. A ver. Y sí, patinazo, ya te digo yo que no, La has colado mal, mal colada. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, mal colada. En fin, feliz regular. En esta tampoco vais a estar de acuerdo, pero bueno, me da igual. Tekken, ¿vale? Tekken. ¿Cómo? Madre mía, tío. El galleta empezaría de Barrio. Sí, sí. Yo, bueno, el 1, el 1, el 1, el 1, el 1, no lo, no lo practiqué, el 1, no lo jugué. ¿Y entonces, cómo vas a hablar de mejores secuelas y peores secuelas? Me parece muy bien, galleta. El primero, el primero es que parecía, o sea, el rigging estaba mal, o sea, parecía que tenían boligas. Claro, porque era el 1, el 1 y 3 o algo así. Claro, Lazaro me corrige, pero es que para mí el primer Tekken, o sea, tampoco era una cosa, estaba bien. Estaba bastante guay, lógicamente Virtua Fighter 2, que salió un poquito antes, un poquito después, era la mega hostia, gráficamente, pero Tekken era muy divertido, y Tekken 2, fue una puta revolución. Pero yo creo que es que el galleta no se ha enterado. O sea, que en este caso no es un top reversible, es decir, que no, o sea, tiene que empezar bien y luego mal. O sea, no vale que si luego está bien y luego mal. En mi opinión, eso no vale. Claro, esta es mi perspectiva y también ya os digo que mi experiencia con los juegos de lucha es como muy sutil, pero para mí, este juego, el Tekken 2, el Tekken Tag Tournament, le miraba cara a cara al Street Fighter, pero con el... Y era relevante, o sea, cuando salió un Tekken, era uno de los más vendidos de la consola, era no sé qué, y con el tiempo, tú, 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 has desaparecido, en el Evo... En el Evo, ¿quién juega esto? Esto en el Evo no lo juega ya nada. Mira, las finales del Tekken, sin vergüenza, eres un puto sin vergüenza. Pero si las finales de Tekken 7 son de las más vistas del Evo, marico. Tú y los cuatro locos que están ahí. Claro, lo que más se ve y lo más guay es el Smash Bros, tío, en el Evo, no te jode. El Smash Bros, el Street Fighter 4, porque con el 5 también se fue, el Dragon Ball Fighter Z, pero esto no. Esto ya ni está ni se le espera. Madre mía, tío, qué desastre. Qué desastre. Para el 7 no han sacado apenas contenido, ni pases, ni nada. Nada, nada, nada. No está funcionando bien. Se ha vuelto, se ha vuelto. Pero es que encima lo peor, yo sigo diciendo que es que que Tekken empezara en la cumbre, como ha dicho este, es que está, es que está todo. el 2. Borracho. Ah, bueno. Es que salió primero el Tekken 2 y luego Tekken. Luego diste que mí, ¿eh? Pero si son 12 juegos, qué más da el primero y el segundo. O sea, yo hablo la curva un poco, la campana. La campana de Gauss. La campana de Gauss empezó así. Vale, vale. Todo esto que está diciendo, Carlos, es una, es puta mierda. O sea, es una puta mierda. O sea, que esto, o sea, que si, vamos a ver, si no, si, mira, te lo pongo otra vez, te lo pongo otra vez. No, no, te está volviendo loco. Ya Tekken 7, tío, malísimo, malísimo. Gente, que sí, que los gráficos cada vez mejor. Siete años jugando. Nadie lo quiere, nadie lo quiere. Malísimo. Nadie lo quiere, dice. Un free to play episodico, en hecho. Total, el número seis. Está borracho, pero, madre mía, qué sí, madre mía. No sé, yo ya. Está guay porque, porque, qué puto desastre de todo. Acabo de olvidar lo de Witcher 3, o sea, acabo de olvidar lo de Witcher 3, y, yo qué sé, tío, el próximo día que nos veamos, me va a llevar un huevo en el bolsillo, te voy a hacer, te voy a reventar en la cabeza. Como a Bill Gates, ¿no? En este, en este tipo yo, por favor, estoy intentando encontrarlo, para sacarlo. En este, en este tenéis que estar de acuerdo conmigo, porque, yo qué sé, o sea, estoy acostumbrado que no lo estéis, pero ya me estoy indignando. En el puesto número seis, Riz Racer. Hombre, ¿estamos o no estamos? Sí. ¿Estamos o no estamos? Mira, ese pelotito lo voy a sustituir. Hombre, sí, hay que estar de acuerdo. Ahí te lo perdono, sí. Riz Racer, para mí, hasta que, bueno, ya después llegó Burnout y tal, pero de arcade de conducción, que no sea Mario Kart y todas esas historias locas, era mi favorito. Yo ya lo he dicho alguna vez, que fue mi primer juego de PlayStation 1, mi ultra mega flipo. Se veía un poquito mejor en PlayStation 1 que en este vídeo, también os digo. Bueno, tampoco. Pero bueno, la saga fue con su camino particular. De hecho, a mí, el Riz Racer 7, creo que está por aquí, de PS3, me sigue pareciendo bastante guapo. Sí, sí, es una maravilla. Yo este lo disfruto. Yo este, mira, os lo digo en serio, a ver si un día, puede hacer 10 o 15 años que no lo juego, hará un montón. Pero este ya empezó en la debacle, también te digo. Pero, es que ese yo creo que tenía. Yo puedo empezar la carrera derrapando y terminarla derrapando. O sea, tengo tal control en este y en el de PSP, o sea, es como que estoy dentro del juego. A ver, hubo dos, dos, dos cumbres ahí de la saga, es lo que dice Body Rock, Riz Racer Type 4, exactamente. Es algo acojonante y los de PSP, que son una cosa. Es que el de, para mí el mejor Riz Racer, en proporción, es el de PSP. Pero, yo te acuerdo que estamos, todos los que lo tuvieron de importación, además, me acuerdo de las redacciones y tal, eso era acojonante, o sea, no dabas crédito a lo que estabas jugando. O sea, tal cual. Y luego estaba la versión de DS, que era la que salió, de acuerdo a telas, lo hemos elaborado además hace poco, que se te caían los ojos al suelo, decías, pero, ¿cómo lo han hecho tan sumamente mal? Si ves que la competencia saca músculo con esto, no saques este juego. Mira, mira, y te salió aquí, te salió el comecoco, en fin. Ese juego es maravilla, pero es verdad que todo lo demás que vino después... El de PSP es el que más he jugado, de hecho, al que más horas le he metido. Pero, que yo recuerde, aquí la saga se pegó el castañazo con Unbounded, que lo tengo por aquí. Es que madre mía, tío. Madre de Dios. Que fue una copia rara entre Burnout y Split Second, no sé si os acordáis, pero Split Second molaba mucho. ¿Sabes cómo? Este es Espis Seco, tío. Espis Seco, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado. Y, joder, se fue, se fue, se fue a tomar por culo. Muchas gracias a mí mismo, tío. Entre el chat y su coña, entre el chat y su coña, nosotros estamos aquí de adorno, está clarísimo. Joder, qué maravilla, tío. Mira, pues aquí habéis estado de acuerdo. Uno, llevo, mira, de los cinco primeros, uno. Pero vas a hacer recuentos, no hagas recuentos que sales perdiendo. Nada, igual. Mira, ahora me vais a dar la razón otra vez, me vais a dar la razón otra vez. Bueno, a lo mejor en el puesto, en el puesto número cinco, señoras y señores, probablemente el auténtico Mario Bros. de PlayStation, nada de Crashes, ni nada de Dexters, el Apescape. Juego que me cautivó de pequeño y que introdujo al mundo al DualShock, que venía con este mando verde transparentoso raro. Este juego me flipó en su día, me ultra flipó. Yo siempre cuando algún colega me preguntaba, pero ¿y este juego de qué va? Te lo compro bastante. Es como era, decía, ¡Los tengo! ¿No? Cuando hacía eso. ¡Los tengo! Yo siempre les decía a algún colega, iba a decir a mis colegas en plural, pero es verdad que solo tenía uno. Pero a mi colega le decía... ¿Qué pasa? ¿Que ya ha muerto? ¿Ya no tienes ninguno o qué? Es que nunca los ha tenido. Puede que sí. Iba por el camino. Y lo que le decía es que este juego era como... Era un drogata. Era como el Mario. Calla, que tengo curiosidad. ¿Era drogata o qué? ¿Era delincuente? No, pero sí, se dejó un poco ir. Montó un game, le fue a regular, en Huelva, claro, es que las tenía todas en contra. ¡Qué maravilla! Pero fue una de las personas que me abrió al mundo de los videojuegos. ¿Qué es esta mierda? Ya, claro, ya empezamos con las mierdas. Es que no me ha dado tiempo a comentar. Es que es esta putísima mierda, tío. Pero para los que no os conozcáis de Apexcape, es como un Mario 64 en el que las estrellas se mueven. Bueno, bueno, bueno. En el que las estrellas tienen personalidad propia. No, pero es un buen resumen. Vaya, columpiada, chaval. Vaya, vaya. Qué columpiada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este juego? Pues que en 2006 sacaron el Apexcape Razer por la cara, a ver si está por aquí. Míralo. No podía faltar Sony intentando meter un poquito la palita. Esto va a saltos, pero no va a salto en la retransmisión. Esto me va a salto a mí. Sí, que es el juego que va así, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me está yendo así el video. Hay que speed racing, mi maravilla. Así de pena daba. Y después, para hundirla con más ganas, sacaron uno que se jugaba con Muff. Este, este. Uy, qué asco, tío. Y era horrible. Uy, qué asco eso, qué asco, uf. De hecho, bueno, las notas que le cascaban eran 5 y 6 y bueno, se merecía incluso suspender. Y me dio mucha pena porque, como os digo, es una saga que de verdad, a mí por lo menos los dos o tres primeros me hicieron el apaño y me fliparon. Me gustaron muchísimo. Mira, este me ha gustado. Además, no había caído. Está mal, está mal. Sí, está bien. O sea, me acuerdo que ahora que hablamos de este juego, la primera vez que fuimos a Japón, Bruno y yo, que fuimos a un Tokyo Game Show, Bruno se compró un muñequete así, un peluche de un monete de estos que el de la sirena y no sé si fue con eso o con unos guantes de Hulk o algo así también que le sonó en el control de equipaje del aeropuerto y le miraron muy mal. Pues lo sacaron la sirena y hacía así. Pero bueno, en fin. La falsa es que Bruno también te la... A Bruno no le pasan cosas. Nunca, efectivamente. Y bueno, y el uso del DualShock que era una pasada. O sea, recordá que con un... A veces, pues por ejemplo, te montabas en una barca y con cada stick manejabas una mano para remar. O en otros puzzles tú manejabas con un stick al personaje y con otro a un coche de radiocontrol y cada uno iba por un lado. Cuando le dices con un stick parece que sea con un stick. En mi cabeza parece con un stick con el stick. Con esto, con esto rosa, con esto rosa de aquí. No vocalismo. Y me gustan mucho los colores que has elegido para tu mando personalizado. Son horrorosos. En algunas cosas... Es horroroso el mando, feísimo. A mí me gusta. Lo más feo es que he visto nunca. Huele muchísimo. Se se llena la boca insultando. Tres colores más bonitos del mundo. Es espantoso. Es espantoso. A veces faltando a Fernan Gómez. Es verdad o no? Es un... Más feo que he visto en mi puta vida, vamos. Me mata la barba. Puesto número cuatro. Ya estamos terminando. Tranquilo. Sí, tú estás haciendo rapidito, fácil. Bueno, ni rapidito ni fácil. Yo voy a tener posibilidad con el Tekken. Cuidado que Sergio se enfada. Juego de Nintendo. Star Fox. Y ahí, Sergio, por favor, me tienes que decir... A ver, lo he llegado a pensar, pero hay escorias muchísimo peores que esto. Sí, que empezaron tan arriba. Bueno, ya lo veremos luego en ese todo tan orgulloso que seguro que nos presenta. El caso, para que la gente lo sepa, Star Fox, por si no lo conocéis, un juego de naves espaciales protagonizados por animales... Explícamelo que no... Yo el de Super no lo jugué. Siempre dicen que... Joder, los polígonos... Madre de Dios. No lo jugué, tío. No tenía todos los juegos de Super. Claro, os metéis conmigo cuando digo que no me acabo un juego. A lo mejor le he echado 10 o 12 horas. Yo creo que tengo derecho a hablar de ello. Pero este cabrón no lo ha jugado. Es que no ha jugado Star Fox. El de Super es que no lo tuve, tío. Yo tenía un presupuesto admitido. ¿Lo compras? ¿Lo emulas? Se sigue jugando. Me pareció bonito. Sí, si esto lo emulo ahora yo creo que me quedo más ciego todavía. Bueno, no estoy ciego. Bueno, con los emuladores... El Vampire Survivors ese tiene unos gráficos de última generación de la hostia. A 165 frames que lo muevo con la RTX. Esa es la idea. Lázaro, tú ponte a jugar a Star Fox al de Super, tío, sin la trampa de los emuladores. Vomita. Ya, va como a 10 frames. 12 frames por segundo. 12. Fuera de coña, eh. Grabado. Esa sí, 12 estables. Va, un frame por hora pero justo, eh. Llegó ahí. Qué maravilla, tío. Ahí está el gafopactismo, tal. No juegas los juegos que criticas. Este sí lo jugué, el de 64 lo jugué y me ultra flipó. Me moló mucho. Además, me explotó un poco la cabeza cuando de una sentada me lo pasé pero después vi que había diferentes rutas y que te lo podías pasar y eso me moló bastante. Y por cierto, pedazo de cuétara. O sea, si quieres, menciona el tema ya que lo estás haciendo historia, ¿por qué destacaron los juegos, cabrón? El del tema de FX. Pero si no juego el primero. Pero eso es el de Super. Pero eso es el de Super. ya, hasta ahí llego. Y luego el Apple Pack de este, capullo. Ah, verdad, el Rambo. Sí, el mando, el mando, sabéis, ¿no? Esto que hace ahora todo, que vibra un poquillo. Pues sí que es verdad que es el primero. Ah, bueno, es verdad que fue el primero porque venía con la caja grande. Anda. Mira, esa caja la he tenido, ¿ves? Para que veáis. Y sí, es verdad que cuando te disparaban y tal, pues la cosa como que se ponía fea. Lo del FX, no sé, pues eso de que polígonos de mentira en consola, ¿no? Cuando todavía no existían. Me de mentira no eran, pero eran poquitos y sin texturas y ya está. unas cositas. Lo que hicieron en el 93, lo que el Elite hizo en el 87 en PC, pero vamos, que era una revolución absoluta. Igualito. Lo que pasa es que hicieron un juego divertido, que era algo que... Eso, eso, ahí te lo doy, eso te lo doy. Lo otro es un poco más cafetero. ¿Qué pasa? Pues después siguieron, que sí con el Adventure, que bueno, ya podías poner los pies en tierra, que eso a mí nunca me ha molado, pero bueno, si alguno os gusta y lo compráis bien, pero vamos, no era ningún tipo de desastre. Pero... Espera, espera, tengo que matizar ahí. El Adventure, estoy de acuerdo contigo, que iba de más a menos, era un poquito coñazo al final, pero gráficamente, la gente que se lo ponga ahora, ahora mismo, los tiempos que ahora mismo, la actualidad, sin mejora ni nada, era acojonante gráficamente. Acojonante. O sea, gráficamente no te lo crees que este juego tiene tantos años. Es una cosa acojonante. Sí, total. Entonces, vamos viendo, vamos viendo como que los juegos siempre había sido un referente técnico. Y el último juego, por cierto, de Raid para Nintendo, hablándote un poco. Fijaos, dato ahí, datazo. Maravillado. ¿Qué tenéis para vosotros? Datáfono. Datáfono para todos. Datáfono. Pero después, vamos a dar un saltito. Bueno, salió en 3DS el mismo juego, pero que te mareaba un poquillo, pero estaba guay. Pero después, en Wii U, en asociación con ese gran estudio que es Platinum Games, que es capaz de lo mejor y de lo peor, hicieron Star Fox 0, perdón mi pronunciación, demasiadas erres, que para mí ya fue un desastre. O sea, esto no era digno de la saga para mi gusto. Y yo era muy fan, os lo digo en serio. O sea, yo el de Nintendo 64 y el de GameCube le tenía muchísimo cariño. Y este ya fue un bajonazo. Interesante. Pero para los que todavía dudáis, estar forzado. Para los que decís eso de estar forzado, de que lo he metido ahí, os voy a enseñar el último de los últimos que se llama Star Fox. A ver si lo carga. Ni lo carga, porque le da vergüenza. Le da vergüenza ahí. Star Fox 1. Vamos a ver. Esto no era un... Esto es un add-on. Esto es un add-on. Esto es un extra que se incluía con el Zero Mission. Es un add-on como... Es una puta mierda. Es que te torpeé. Te has dejado el peor que era el de Namco, que era una cochambre, tiene una puta vacina. Y a mí el Zero Mission me flipó. A mí me tuve que jugar para... El Asout. Tú dices el Asout. Me gustó mucho. El Asout era una mierda de juego, pero de escándalo. Es que no lo jugué. No lo he nombrado porque no lo jugué. Qué puta desastre. Como los otros, ¿será cabrón? Qué puto desastre. ¿Será cabrón? Qué puta punta, tío. Le joden porque es de Nintendo, gente, pero coincidiréis en que ha ido de más a menos absolutamente. Y bueno, solo tenéis que ver esto. Un add-on, un add-on, pervertir la saga. Una puta mierda que no tiene nada que ver con... Pokémon es pañita mal, pero hace de vigilante de parking en el espacio bien. Pero esto es una mini mierda que se inventaron para decir, uy, mira, el WeMando, este buenísimo. Eso es. El tableto ese de Wii U. Basura esa. Y a moto puso a cuatro becarios y le dijeron... O sea, el guard... No, el guard era una puta mierda, pero a mí el Zero Mission me gustó. Creo que es lo único de Platinum que me ha gustado. Junto con Bayonetta. Todo hay que decirlo. Ahora se ha quedado de tan a gusto. Ahora. Si lo demás es... ¿Y Bankwish? Bankwish nada, ¿no? He jugado muy poco. No me... No le... No sé. En fin. Algún día jugaré. Entre unos y otros, tío... Te estamos dando... Aureal lo está filmando. Aureal está... Sí, sí, yo estoy... Sí, nada, sí. Es que todo... Me gusta mucho. Muy... Muy ácido. He metido un juego de Nintendo. He metido un juego de Nintendo, gente. El único que vais a ver. Siguiente. Entramos en el top 3. Entramos en el top 3. Top personal, donde los haya... Por favor, no me matéis ni me insultéis. Shenmue. ¿Vale? Ah. Si no tenemos en cuenta... Si no tenemos en cuenta el tercero de los tres que hay. Claro. A mí no me gusta ni el primero, con lo cual esto no... El primero a mí sí me moló. Te lo compro. Esto sí te lo compro. No hace falta presentarlo. De los juegos más ambiciosos de la historia. Creo que a día de hoy el juego más caro de la historia solo perseguido por ese juego que nunca saldrá que se llama Star Citizen. Shenmue 1 y 2 en la drinca fue de lo más ambicioso. Fue una absoluta pasada. Y la manera de revivirlo por el genio y no lo digo irónicamente yo Suzuki hace unos años fue con un Kickstarter perruno con un Kickstarter perruno A ver qué adjetivo usa me ha gustado el perruno La animación de la carrera es mucho peor que la de Siphon Filter o sea es mierda es basura caliente pero vamos vaya este juego es un fanservice pero en un sentido estricto tal cual Claro pero es lo que os digo y es lo que estaba pensando cuando hablábamos de Half-Life o sea este juego por lo que se hizo famoso precisamente eso la ambición el nivel de detalle pues es algo que no supo traer de vuelta por muy fanservice que fuera el juego ya no se veía así ya no se veía como un juego ambicioso Es que no supo es que para a ver hubiera necesitado 200 millones que no tenía o sea tenía dos Sí o el equipo de desarrollo de Yakuza mismamente para poder hacer algo decente pero eso sí pero revolucionario esta me dio veladad me dio veladad lo mejor de todo el vídeo de Shenmue que he visto tío que guay es divertido vaya tela Shenmue es lo que hay gente el tercero es un como juego como juego indie a mi me mola pero no es Shenmue se mueve mal el personaje se mueve se mueve con dificultad otra saga otra saga que ya no sé si también ¿qué toca el segundo? sí no no Shenmue era el 3 ahora voy con el 2 vamos ya lo que acabo de decir suele ocurrir que después del 3 viene el 2 no sé el que vayas en la otra dirección algún día daré la sorpresa Silent Hill aquí también me tenéis que reconocer el único la única saga que podía mirar a los ojos de tú a tú a Resident Evil incluso mejorándolo en algunos aspectos como los puzzles para mi gusto o incluso la historia uy anuncio el que ya sabemos que sale que ya sabes lo tengo reservado bueno ahora hay otro anuncio un segundo pero bueno voy a ver pues eso ¿no? una pedazo de saga en Playstation una pasada la primera trilogía está bastante guapa pero que con el tiempo con estos inventillos que hicieron del Satter Memory del Homecoming y todas estas historias tarde tarde por mucho cariño que le tengáis a alguno por mucho mira se van a ver hostias por mucho cariño que le tengáis a alguno bueno el Downpour es verdad el Downpour era todavía era más pur que este no Downpour creo que este de Vita que era como como que tenía como una perspectiva así como isométrica este es de Play 3 y 360 y eso o sea aunque le tengáis cariño a alguno aislado no lo podemos comparar pues con Silent Hill 1 sobre todo con el 2 no hay ni punto de comparación del momento en el que estaba la saga ahora pues va a llegar el ¿qué pasa? Downpour eso es bueno hostia maravilla buenísimo que grande joder Madirax mira amo a Elden Ring tío después del chiste que has soldado cojones para que te quedes contento tuve un pequeño repunte con una de las experiencias de miedo más bestiales que he vivido en mi vida con el PT que era un teaser supuestamente de un nuevo Silent Hill pero de nuevo pues eso se fue un poco a la verga la saga ahora están haciendo el remake del 4 uno también por Ana Purra y bueno hay como varios proyectos no se sabe si es simple marketing para empujar la película o si va a ser el regreso de la saga tal y como la conocíamos en su día hombre tal y como la conocíamos no porque los socios que han buscado top 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 no son hombre pero el Blue Team yo tengo confianza tío después de lo que han hecho ¿eh? que sí hombre son unas máquinas ¿cómo se llamaba ese? el que tenía el que manejaba las dos dimensiones a la vez y era increíble el medium de los chichos el medium todo pinta de lujo y el de la radio y este de la radio ah si no estoy compartiendo y este de la radio que también esto tiene que ser chuta 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 eso tiene que ser una maravilla tío es una tele no es una radio que manera de destrozar la saga tío es que madre mía y también puede el fin ¿no? lo había quitado lo habéis puesto y lo había quitado hemos hecho igual a tope el Glutin el Glutin el Bertin el Bertin va a hacer los juegos sí el Bertin yo intento decir pocos nombres de juegos porque la mayoría después los tengo que escribir en el chat porque todo el mundo pregunta ¿cuál es el que ha comentado? da igual tú inventátelo y ya está si tú te has dicho que Tekken era bueno y no había ni jugado el Tekken pa' abajo pa' abajo el dinosaurio que Tekken 4 y Tekken 5 pero luego ha salido uno que medio que pero que no lo juega ni el Koki y ya es que mola porque no sabe lo que dice es que está vive en una dimensión tío de Vampire Survivors tío que lo juega todo el mundo y Tekken es un es un área no juega nadie a día de hoy métete en Steam seguramente la gente en Steam solo juega las putas mierdas esas hombre somos los truques en Steam es donde está el barómetro el termómetro mejor dicho en Steam mejor de tío el barómetro que encima dice Steam pero este solo juega a los juegos de 3 pavos o sea es que es un hijo de Itchio y los de Itchio que son gratis es un gafapasa en Steam también juega el Tekken están diciendo así pero bueno pero menos a ver he visto más gente jugando a Street Fighter por ejemplo en Steam pero bueno con problemas de conexión y en el top 1 yo creo que tampoco me lo vais a discutir aunque hay mucha gente que seguro que adora a mí me encanta os puedo enseñar aquí la mitad de la saga y todos pasados y completados y feliz es el primero el Halo vosotros lo pronunciáis Halo o lo pronunciáis déjalo déjalo en par el Halo el Halo tío me tenéis que reconocer mayor exponente de First Person Shooter en consola junto a Call of Duty juegazos los primeros Call of Duty mucho después sí pero bueno esto estaba cuando se habla claro sí fue adelantado de hecho pero eso cuando se habla como de First Person Shooter en consola que de repente pues eso lo hacía un poco de frente a los shooters en PC y demás una IA brutal a mí de las cosas que más aparte de que Bungie siempre tiene la o Bungie como lo digas no es igual siempre tiene la siempre hace las IA super guay o sea como responden los enemigos a los disparos y te hacen coberturas y demás eso en estos juegos era una pasada un gameplay super fino porque en 5 minutos te veías lanzando una granada y cubriéndote y al mismo tiempo disparando impresionante pero tenéis que reconocerme aunque los últimos están bien pero que desde que cogió el testigo 3-4-3 3-4-3 pues no es lo mismo y ya por eso ya no voy tanto aunque a que digamos es mejor o es peor sino a la repercusión que tiene en el género o sea estos juegos cuando salían era un antes y un después el multijugador era jugado durante años o sea era algo impresionante y en cambio pues eso los últimos han pasado descafeinados y este último que se prometía como el gran regreso pues a ver pues yo jugaba a la campaña y me pareció igual que la del 5 muy descafeinado y el multi ha dado muchos problemas es muy divertido pero han tardado una cantidad de tiempo en meterle cosas o sea era una continua espera es un desastre lo de Halo Infinite es un desastre total y absoluto da pena lo mires como lo mires sea fan de la consola del Master Chief este y de su puta madre o sea es un puto desastre que gente de consolas como ese lo hayan sacado así tío ya está o sea es ridículo tío si yo estoy con yo ahí si te lo compro no porque sean muy malos o sea porque no es con soña o sea simplemente están bien son juegos que están bien sí para mí la han destrozado la saga sí sobre todo con Halo 1 es que Halo 1 para mí hombre aquello fue de hecho si tenéis ocasión de pillar el Halo 1 el remake que se hizo es totalmente disfrutable a día de hoy es súper chulo lo podéis jugar en cooperativo y tiene esta función de los remakes que me encanta de cambiar los gráficos eso es y está genial yo lo recomiendo mucho de hecho estoy intentando convencer a un colega para jugarnos el 3 otra vez en cooperativo porque a mí es una saga que me mola tengo todos ahí detrás pero es que eso desde que se fue Bungie pues ni Halo ni Halo ni nada ni nada sí hay que estar de acuerdo la verdad un poco un poco desastre así que ya ese es mi top del día está buena también muy bien los 3 profesionales se les quedo pues si por ahí qué triste yo me la jalo todas las mañanas eso es la que a mí leí yo lo que explico es que Microsoft en lugar de cortar ahí el grifo parece que están contentos con ellos incluso tienes una cosa acojonante oye mira mira el trailer que hemos preparado ya verás lo enseñan es una puta mierda y luego dice bueno se han cargado más dinero y más tiempo la gama es importante yo creo o sea de las más importantes de las más importantes han cargado han reventado porque además Gear of War es verdad que no es tan relevante como antes pero están bien o sea están chulos estos juegos gráficamente se sostienen bueno el 5 es muy muy bueno pero han tenido sus cositas también sí 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 desde que se fue Kipresinski aunque no es mi santo de mi devoción pero se notó pues es otro es otro otro flipao otro cantamañanas como el de God of War ¿cómo se llamaba este? el Jeff son un poco lo mismo el Jaffe vamos total perfecto bueno a ver Aureal creo que ha salido durante una hora una cosa así más o menos ¿no? joder ha perdido la voz tío como un ermitaño estaba jugando al vampire porque sabe no no esto es un ritmo ágil aquí vamos pam 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 rápido siempre joder a ver yo no quería decir nada bro joder empiezo venga a ver si este quiere yo voy a ir más rápido vamos abuelo a ver lo digo joder empiezo con crackdown vamos el primero el primero sin ser tampoco una una bomba que además ha envejecido bastante mal era un juego súper entretenido estaba muy bien de los primeros que salieron así para 360 y esto enseguida se desinfló el soufflé el segundo ya era un un refrito era un corte y pega que la única novedad era metieron monstruos y ciclo día y noche y ya era un mierdón o sea que ya esperábamos era un mierdón parecía que lo iba a argumentar y era un mierdón sí cuando anuncian este del 3 decías bueno pues si vas a sacar aquí en One va a ser una cosa importante interesante y además decían que iba a tener una tecnología súper innovadora de la nube de entornos destruibles es verdad que estaba con lo de la puta nube es verdad no me acordaba de la nube con eso tío que luego no no se ha hecho nada luego para nada luego ya dijeron que que no que íbamos a dárselo a otro estudio que a Toys for Pop que no sé qué y vino el tío Paco con las rebajas y sacaron una puta mierda que esto no que para esto mejor que se lo hubiesen ahorrado la verdad otro mierda así que es un poco Saint Row futurista y mal ¿no? ojalá ojalá no no por lo menos es divertido claro y de estos ¿cuál era el bueno? el uno el primero en su momento estaba bastante entretenido era un juego bastante disfrutable pero que al año ya estaba ya había pasado de moda pero bueno que no hombre era muy como tantos otros ¿no? muy fruto de fruto de su tiempo juego muy de tal tener la 360 estuvo bien pero claro pasea de eso el 9 Fallout a ver Fallout y he escogido el mejor de todos el Fallout 76 esto era una saga 76 polígonos hay ahí de los cuales de los cuales la mitad bailan joder dale una saga que estaba bastante bien que tampoco fue nunca la bomba a nivel visual pero que era un juego muy divertido muy entretenido y aquí a nuestro amigo Howard escucho que los juegos como servicio estaban dando mucha pasta y decidió sacar esa mierda mira los osos tío eso es muy acerdo o sea osos suicidándose por una cantidad eso es la polla los osos gumi van por rebotando ahí por el mundo es una que no soporta hombre imagínate vivir ahí vivir en esa realidad vivir en ese cuerpo tío vivir en ese cuerpo de oso sí de todas formas yo he de decir que al 76 este claro es lo que a veces pasa es decir a los fallout se le perdonaban muchas cosas porque se le perdonaban muchas cosas sobre todo el tema técnico hasta que llegó este que era una puta mierda y ya ahí está otro otro que baila este fue simplemente para hacer caja y lo sacaron tal cual iba para hacer caca fue el día sí de hecho para mi gusto y aunque fue un o sea triunfó económicamente o como se diga en venta a mí el 4 ya fue ya empezó la curva descendente porque había muchísimas menos opciones de diálogo o sea era menos RPG era muy se casualizó muchísimo la saga pero ya el 76 fue el de parre total correcto a mí el 4 me gustó bastante es decir a ti te gustan las cositas ahí para adelante depende depende sí todo para adelante no tengo problemas sin ir todo para adelante para nada todo para adelante a ti te sobran los 3 ejes del Jotiro tú con que solo tuvieras ya estaría sí ya estaría sí en fin todo real a lo tuyo todo a tu ritmo de agilidad como estáis enrollando driver driver ese no lo he metido porque se había creído a ver sí qué maravilla ese es bueno de tu maravilloso Jaime muy buena joder que maravilla en mi vida bastante bien hombre bastante bien Julio Iglesias y 4 mal no está mal no está mal a ver qué grande tío con permiso con permiso perdóname perdóname esto el primero ya lo hemos hablado muchas veces que fue una pasada en Playstation adiós adiós el segundo ya rascaba mucho no lo podía mover la consola y el 3 quisieron hacer una copia de GTA GTA 3 y de todos los que salieron para PS2 y salió como salió salió bugueado a tope San Francisco la historia era era una exageración que quería ir en serio y resultaba ser una mierda aquí han metido un bug del otro y se cargó la saga luego han sacado alguna entrega más que no estaba mal San Francisco que mencionaba Carlos y algunos de PS2 que saben pero esta saga podía haberlo petado y la petaron más bien nadie que es eso tío ya te ya te si ames tío madre mía os comenté un día que yo me divertía en el 1 tío poniéndome el código de invencibilidad y acumulando coches de policía en una calle hasta que la consola o sea hasta que se movía a 5 frames por segundo que en esa época yo no entendía yo no sabía ni lo que eran los frames pero en esa época me sentía neo ¿sabes? haciendo eso como anticipaba en aureal y ha cumplido driver in este a ver si adivináis si ya lo sé ya lo sé estaba yo lo he tenido ahí casi casi a ver dale está negro tío está ahí está llegando claro hombre que es el principio de Killzone como era Fall no sé qué Shadow Fall no sé qué Fall algo esto ya lo sé los he defendido otras veces en el programa los tres primeros bueno el primero con sus cositas pero el dos y el tres me encantaron en PS3 y este por los trailers pensaba que iba a ser un pepino y efectivamente técnicamente es muy burro está muy bien pero lo que sacaron fue pues una demotécnica prácticamente porque era un coñazo absoluto yo creo que posiblemente el juego con el ratio diversión calidad más absurdo o sea es que es increíble para que era finales de 2013 salió con la consola que decías madre de dios y a la media hora de juego hasta estoy roncando tirolina tirolina para allá tirolina para acá de hecho este yo lo jugué hace un par de años y aguanta que da gusto y ni siquiera está parcheado para 4K es que gráficamente es acojonante con elementos destruibles de los escenarios y de todo pero el desarrollo ya con el prólogo este del niño vaya tostorazo ya se te venía se te hacía cuesta arriba a tragártelo lo hacía de noche pero echando hostias era uff era horrible eso y ya el final el final es vergonzoso con la misión esta de de francotirador y de sigilo que era insufrible vamos que que reventaron la saga en esta saga siempre me flipaban los impactos de bala tío o sea sé que tiene muchas virtudes pero esta saga los impactos eran una absoluta pasada claro eso es muy guay a mí esto me falla que el primero por mucho que lo defendáis estaba bien pero tampoco era estaba bien y tenía a nivel técnico tenía cosas muy muy locas como siempre eso como siempre pero también tenía cosas muy mierdas pero era un poco muy pastillero lo he comentado en algún en algún hadouken antes los de Digital Foundry tienen Digital Foundry retro no sé qué comentan a nivel técnico el primer Killzone y tiene unas cosas tío sí pero increíbles muy locas sí sí lo que pasa es que luego Killzone 2 sigue siendo la megapolla aunque le estuviera ahí un poco eclipsado por el vídeo aquel de mierda que se inventaron para para el E3 pero bueno igual sí solo viene un poco fatal sigue Metal Gear y lo voy a la voy a razonar no puedo hablar de no puedo hablar del 5 porque no no lo he jugado pero sí que me conozco toda la la polémica que hubo detrás y todo el mamoneo que hubo con Kojima sé que el juego salió incompleto porque es verdad que Konami estuvo puteándole y tal y eso pero también él se tomaba su tiempo para hacer las cositas y se le iba la mano con el presupuesto es un artista y bueno luego ya ya sabemos cómo acabó todo Konami le echó ya se fue a hacer sus cositas a otra parte y luego sacaron esto el Survive a mí esto a mí esto no me parece malo joder tío yo te entiendo pero a ver vienes de los Metal Gear del MSX incluso que era es que esto también lo hemos hablado es que esto no es un Metal Gear esto pone Metal Gear pero esto es otra cosa es un juego que bueno tiene su cosilla incorporativo y tal yo estoy con Aureal con el 5 yo me la acabé y es una broma el final es una o sea la parte final del juego pero jugablemente pero jugablemente es la hostia sí 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 bueno es la hostia hasta que llega un momento que cuando cambias de mapa y haces una y otra vez lo mismo en el mismo sitio dices coño acabalo y todo lo de la Mother Base tenía sus cosas también buenas y sus cosas también que decías coño sí pero hombre yo estoy con Aureal que de lo que fue la saga a lo que se ha quedado es una pena o sea para mí me duelen del alma estos pues a nivel de Silent Hill o sea un poco de ese estilo sí es que es así claro no ahora estarán dando vueltas para ver que cómo le pueden revitalizar y tal remake del 1 remake del 1 a ver a que se lo como no los únicos que podrían hacer algo serían estos los de los de los remakes el Blue Blue Point Blue Point en la Bloober Team tío también esto que dividen el presupuesto del Silent y a ver que les sale qué pena así a quitar esto siguiente 3-4-3 se me han dicho que son buenos si suena también eso son máquinas qué asco tío qué es esto esto no va a sonar porque esto es muy de nicho la referencia esto es de Black Ops 2 la serie esta de Call of Duty es un epílogo horrible que hicieron con la banda esta y que salía aquí con los personajes como si tocasen la banda con el el cómo se llama el actor este el Jordi el Caigo si no lo sabes que ha salido en muchas películas haciendo de mafioso el niño Jordi el niño lo tengo en la punta de la lengua en la punta de la polla la tienes Jordi Moya Jordi Moya esta saga empezó de puta madre con el primero y luego ya el segundo era una mierda que mezclaban cosas ay madre a ver paso directamente al siguiente no coño pero si nos estamos riendo en todos los tops cabrón entonces esto es un Call of Duty yo es que no lo conozco esto tío si esto es de Black Ops 2 que esto esta saga se fue subserie se fue un poquito al garete con el 2 que quería mezclar cosas futuristas de la guerra fría el 3 fue solo multijugador el 4 es uno de los mayores pestiños que he jugado es un coñazo y vamos que enseguida quemaron todo el crédito que tenían pero que no es una pena porque era de la saga de Call of Duty la que a mi me resultaba más interesante y se fue un poquito a la mierda yo he escuchado elogiar mucho la campaña del primero del Black Ops 1 esa es una un juegazo el primero está de puta madre pero luego ya no no he sabido llevarlo cuál toca por cierto pues vamos ya con el cuarto muy bien a ver The Force Unleashed The Force Unleashed el primero pues el primero es un juego en todos los sentidos tiene una buena historia un buen protagonista está muy metido en todo lo que es el lore de Star Wars pero el segundo ya lo desaprovecharon totalmente es un juego que hicieron en en dos segundos está súper corto súper fácil el combate lo que era de lo mejor de primero lo echaron todo a perder estaba bugueado una pelada yo creo que que el primero no lo jugué y el 2 me gustó mucho tío pues el primero le da mil vueltas si no o sea el primero yo creo que lo probé como mínimamente y el 2 sí que me lo acabé entero yo el 2 tampoco lo veía dramático tampoco veía dramático el 2 pero sí que vine con muchas ganas del primero porque además es que eso se podían hacer unos combos que flipabas o sea cuando verdad Aureal o sea cuando ya tenías todas las habilidades desbloqueadas y tales que te sentías un Sith de verdad o sea un Jedi pero bueno en este caso era un medio y medio no me acuerdo bien de la historia pero eras medio medio malo es que este claro si cuento la historia hago spoiler de lo que es pero era ridículo la justificación para recuperar al protagonista era una chorrada enorme estarquillo a ti Aureal este parecía el primero a mí me gustó pero tampoco me la acabé te pareció tan 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 la polla es que se lo he escuchado y tal y a mí me pareció que estaba bien pero tampoco me parece un juegazo un juegarral sobresaliente pues aguanta muy bien aguanta muy bien porque yo me lo jugué hace tres o cuatro años es verdad que me lo jugué ahí en 4K en PC y todo esto ahí siempre maquilla un poquito más pero y aguantaba bastante bien la verdad no no me refiero a un tema jugable a mí gráficamente me da igual o sea no es una cosa era muy divertido este juego a mí todo el uso que hacía de la fuerza y la combinación con los sables de luz me gustaba mucho pero las mecánicas de los combates estaban bastante guay no era un dale pa'lante y ya está que no le critico pero que a mí me parecía que estaba bien que molaba y tal pero tampoco me parece un juego de época a mi gusto o sea top 5 de juegos de Star Wars la verdad la verdad es que top 5 no sé pero bueno eso ya no preguntes no preguntes si otro programa hombre si te vas al de Super Nintendo no preguntes porque el primero el primero no lo ha jugado seguro el primero el primero en el top nunca juego el primero porque siempre digo el segundo la segunda parte siempre son buenas es el dicho que maravilla muy bien en fin siguiente más cositas tres ya ¿no? Aureal ya vamos con los tres a ver esto es muy va a ser muy muy previsible a ver coño que no le he dado me estoy echando de menos por cierto uno que no ha salido todavía y espero que lo metas confío en ti si no lo tengo que meter seguro seguro que se me ha olvidado porque tengo de cefalía esponjiforme duke nuke hostia aquí esto he ido a lo seguro el primero es un juego que me mola mucho y que lo vuelvo a jugar que me pasa como Doom lo puedo volver a jugar en cualquier momento y aguanta aguanta perfectamente era de la época ahora de de software y este ya sabéis la historia le estuvieron dando vueltas años décadas para sacarlo y al final ¿quién lo hizo? pues mi amigo Randy Pichón hostia de Pichón que maravilla claro y hizo pues la jugada que suele hacer trincar la pasta decir sí sí vamos a desjuagar y cuando llega la fecha de entrega pues hace un corta pega en seis meses y salió el puñaco a mí esta saga siempre me ha parecido pocha la verdad lo que iba a decir yo que yo no sé decir el bueno de toda la saga que me parece una puta mierda iba a estar con Lázaro pero no sabía me ha sorprendido ahí Kuki no sabía que a Kuki tampoco a mí este juego me parece que el primero que estaba bien divertido pero me parece que está overrated pero vamos pero por la de la historia esto lo he hablado muchas veces con Marcos es el ahí por el cachondeo es como es bueno porque te ríes no entonces no es bueno o sea si un juego lo único que tienes es que te hacen un chiste eso es una puta mierda a ver el juego a mí me parece que está bien que está divertido y tal pero me parece que es un juego un shooter vamos cuando le comparan con Doom y con Quake a mí vamos es que está años luz años luz pero de unos y de otros pero bueno no sé ahí mi duda pero vamos bien tirado porque lo último de Duke Nuke es una basura que te cagas claro fue de mal a peor eso es perfecto eso es lo que te hemos conceso qué bien como las tira ahí el galleta pero como real no se entera pues nada está copiando enlaces ahí en el navegador está cambiando el vídeo intento tal pero no a ver si reconoce bueno sí lo reconoceis rápido este yo bien a mí también me ha pasado se me ha pasado ahí por la cabeza efectivamente se te ha pasado por la cabeza Castlevania es que no metéis Castlevania y os mato vamos no me jodas Castlevania momento rata que iba muy bien que iba muy bien o sea a mí el orsosado el primero me gustó mucho a mí no me gustó y yo tenía muchas ganas de este y qué hace el amigo este Enric pues tengo un Drácula que es la hostia es poderoso pero voy a meter fases de sigilo que se transforman en una rata que le va a gustar muchísimo a los jugadores es el medio de Quake eso tío es una basura no había por dónde coger este juego yo me quedé flipado o sea de lo más impactante que me ha pasado nunca es decir cómo puede ser tan malo esto o sea de verdad es que no tenía sentido nada o sea desde el punto de vista argumental ni jugable ni nada pero tío qué les ha pasado a esta gente un insentido tenías a Drácula que ya era la hostia que era un personaje con muchísimo potencial de cómo lo había dejado el anterior de los osados y metes esto fases de sigilo con un tío que tiene 800.000 poderes y lo pones aquí y luego el amigo lo defendía decía no, no si es que esto es lo que sale en el libro de Drácula de Drácula pero qué me estás contando mal joder y ojo que te ha saltado Ureal también unos cuantos sobre todo el segundo de Playstation 2 que era una auténtica basura claro hay mucha mierda pero bueno es verdad que a mí el de 3DS el de 64 ya os gusta desde que vio el cronito a mí a ver a mí el de 64 me parece que es malo pero a mí en lo personal me gusta bastante siendo consciente que es un mal juego es malo cojones pero es que esto es una puta vergüenza qué horror a mí me dio mucha pena porque el primero sí me moló a mí el primero tampoco me gustó me parecía un refrito de cosas que estaban de moda tío los jefes ahí como el Shadow de Colossus pero a mí me gustó pero está bien hecho a mí me pareció una mierda pero hay gente que le critica lógicamente porque no es un Castlevania pues no es que no es un Castlevania pero aquí es que esto es una cosa es eso de descontaminación ya tío ya es que lo traen al presente toda la ambientación esta gótica tan buena que tenía de la anterior la podían haber adaptado también a lo que es una una ambientación actual pero le da por meter en lo que dices tú escenarios tipo Quake que los debían tener en alguna librería parece el Dai Katana tío en vez de un puto Castelvania no me jodas Dai Castaña qué horror qué horror qué horror tío se enfadaba el pavo se enfadaba cuando le decían que eras toda una puta mierda es que era malo de cojones lo único vaya tela solo se ha salvado la banda sonora que era muy buena mejor a mí me gustó la primera era Oscar Araujo se llamaba eso sí muy bueno el resto era peste pero vamos peste total muy bien y ahora número uno pues termino pero ya lo ha mencionado Carlos no voy a añadir mucho más Silent Hill yo como decía honesta que decía yo sí como decía What is sake a mí hay algunos de los que no hizo hizo ya el team Silent me gustaron me gustó el Origins bueno sí me gusta el Origins no puedo decir mucho más pero esto ya era mierda pura un dungeon un crawler de Silent Hill no se lo come ni su padre qué horror era un mierdón y el miedo que tengo es que lo que vaya a hacer ahora con a mí vaya a cometer los mismos fallos porque es la misma estrategia sí de hacer mierdas de todos los géneros que puedan y ya está es el mismo proceso cuando externalizaron la producción sacaron una película y la quisieron acompañar con una serie de juegos y es exactamente lo mismo lo que van a hacer ahora así que a ver qué tal vaya pedazo de mierda es que yo este ni lo conocía cuando lo has dicho Lázaro yo digo de hecho es el de los únicos así que había jugado últimamente a lo mejor esto que tiene 15 años pero vamos que esto era de Vita ¿no? puede ser era de PSP era de Vita no tiene 15 años tiene 10 pero Evita Evita efectivamente pero la gente dice que qué pasó con Vita si era un consolón pues el problema de que tenía Vita es que era un consolón con una puta mierda de canal de juegos así de sencillo es lo que pasó ni más ni menos que para salvar uno tenías que tenías que hacer el pino puente pero bueno pues muy bien me has ahorrado meter el Castlevania ahí de tal digo joder ¿no lo van a meter o qué? ¿y qué hace Carlos aplaudiendo tío? me ha gustado el top me ha gustado que era pero me ha gustado pero por lo demás bien ¿no? le has estado dando hostias pero como quieres quedar bien ¿no? el que no ha jugado al Tekken y lo menciona tiene que decidir el bueno es el 2 gente el 2 es que Carlos es un pelota da bastante asco en general es un pelota es así o no es así que asco chaval soy amable soy bien avenido pero no empiezo empiezo con un juego que le va a encantar a Lazarín una saga aquí lo tienes Double Dragon ese está bien también como sabía que me iba a tirar ahora te paso unos cuantos yo tengo no te preocupes ya diré cosas de él cuando le toque el momento ¿qué te parecía la tienda? esas cosas son los creadores del DLC del skin de las tiendas de la store de comprar putas mierdas que asco son los auténticos creadores de esa práctica asquerosa yo es que venía además de jugar al Double Dragon 2 pero de NES que era distinta a la recreativa pero era también buenísimo y tal y claro te pones a jugar a esto y dices ¿qué ha pasado? pero por qué se fueron a la mierda los de Tecno pues claro por cosas como esta putísima mierda ¿esto es Mega Drive? ¿es la versión de Mega Drive? ¿puede ser, no? no, no es de Amiga ah, vale no va a meter la recreativa tenía algún colorcito más pero vamos sí, sí, sí era un pelín mejor pero poquito sí, sí, no es que no tenía ningún sentido esto esto era una auténtica era una puta mierda pero qué basura mira las sombras tío por Ray Tracing también joder tío es que el sol estaba justo encima tío que luego iba a meter otros más pero yo creo que es innecesario como el último el Neo que era madre mía Telita Marinera hay gente que defiende el de lucha a mí me parecía terrible también el de lucha el de Neo Geo el de Neo Geo bueno el de Neo Geo no el de Super y tal Telita y el de cuasi ¿cuál era tío? todavía otra otra chusta escandalosa en la saga ¿cuál era tío? y sacaron el el 4 hace poco que era con gráficos de NES y tal no sé si os acordáis bueno hace poco a lo mejor hace 4 años o algo así o 3 que que estaba bastante guay que estaba bastante guay yo creo que lo hizo Arc System Works que tienen que tienen la como la licencia de madre mía tío a coño y el de ella hacía el de la peli Telita ah hostias ojo cuidado ojo cuidado y hacia ellos se me olvidaba y en ponzoña ojo al de la peli que ya de por sí hacer un videojuego de esa película que te la marinera pero eso no valía para nada la recreativa quien la hizo que tienes que tener el juego pero el de la peli es el de Neo Geo o metieron una escena de la peli así gratuitamente ¿no? pero es que sí y bueno lo de los personajes y tal a mí me daba mucha grima yo que crees que te diga tío pero bueno tenía personajes y cositas como para hacer un juego de lucha versus muy guay porque había personajes ahí el Pumuki el Abobo había cosas guays pero claro mira lo que dice Calandrajo metieron la intro de la peli y el juego no tiene nada que ver que era un juego de lucha de Neo Geo un poco así como genérico pero bueno no estaba mal siguiente que también este es al 10 que por cierto este ha sustituido a Teach Placer que lo tengo que decir pero bueno como ya lo ha metido Carlos por cambiar siguiente Turok Arturok Arturok juego que a ver la gente se mete con el primero de 64 pero la niebla pues sí y tal pero en su día voy a asegurar que era acojonante Turok 2 para mí es de los mejores shooters que han aparecido en consola era tremendo con el expansion pack con el expansion pack ahí metidillo sí y sin él o sea era un juego de la hostia independientemente de luego salió el 3 el Race Wars y tal que también muy bien a partir de ahí eso fue una puta basura o sea lo que estoy viendo es Turok Evolution que tela marinera o sea que es que era como mola tío tela marinera el asunto y luego salió un remake o sea un remake no un como se llama un revival una cosa así se llamó Turok así que era la misma un puto desastre total y absoluto y desde entonces pues nada en fin lo único que sé que apareció fue el remake ese que nadie pidió del original que también vaya pedazo de mierda es que hay juegos que yo no sé por qué no dejan morir o sea lo dejas morir y ya está o sea lo dejas en el pasado que es donde tiene que estar algunos juegos es que hay juegos que o sea que sabes que por muy bien que lo hagas esta temática este este entorno esta historia yo creo que se ha quedado vieja ¿no? es que no o sea que estás ahí matando dinosaurios con un con un indio nativo que lleva un rifle o sea pero qué mierda es esto tío o sea y viene de un cómic es un rollo de cómic y tal pero vamos es que era una gilipollez como un piano pero bueno un puto una pena un puto para mí un puto desastre pero bueno mi primo que atacaba con una cuchara sopera con dientes tío el ancha ese de mierda un poco un poco bastante joder chaval pero bueno sí bastante bastante horrible como el que viene me ha sorprendido que bueno Lázaro no pero el resto que no lo metiera que hablar de Mass Effect ¿no? un poquito pero se han metido uno de Nintendo decía que lo habías metido de Nintendo y Arturo aunque bueno a ver de Nintendo Nintendo no para Nintendo es que le galleta tú tienes un problema joder es que tienes un problema de comprensión importante te lo digo para que lo vayas lo vayas mirando además te queda la frase acabando con Kuki como como muy faltante mira Kuki ay mi Kuki pero bueno a ver Mass Effect que el 1 a nosotros no nos gusta pero a la gente sí hay que decirlo a mí no me parecía más juego me parecía un poco tostón el 2 para mí es de los mejores RPGs que se han hecho nunca el 2 es acojonante de la vida es un pedazo de juego el 3 le dan hostias para mí me parece que también es muy bueno a mí también le parece muy bueno es que al final es que es un poco lo que dicen lo cambiaron lo cambiaron al final pues a mí me gustó tal y como estaba a mí me gustó también yo estoy con Lazaro pero bueno y luego en la Andrómeda que es que es una puta mierda es que ni lo he probado tío ni lo he probado es muy rando o sea tú ves o sea sobre todo al principio ves a los protagonistas y dices de verdad que no se os ha ocurrido otros diseños son ultra pero o sea no puede ser más random o sea cero reconocibles y tal yo le eché unas cuantas horas y era pues un juego o sea normalito o sea se llamaba Mass Effect como podría llamarse cualquier otra cosa una pena o sea perdió toda la magia que tenía la saga pero vamos por todas partes no era feo las cosas como son técnicamente no estaba mal pero era una puta es una puta mierda vosotros recordasteis a Oreal galleta bueno yo lo tengo pendiente sí lo tengo tan pendiente que no creo que lo vaya a jugar jamás en tu puta vida ¿no? sí yo solo jugué los tres primeros este no lo jugué ojo ojo que está preguntando mi primo Jaime si son muy largos los tres primeros son larguetes pero no sé 40 horas o algo así de las secundarias y molan bastante las secundarias pero la gracia que aquí viene el punto ahí bonito se rumorea y casi 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 confirmado que entra la especial edición esta la trilogía pero ya se ha confirmado en Playstation Premium o en Playstation Plus ¿es oficial ya? es oficial maravilla pues ahí lo llevas ahora ya podéis jugar anda o nota de prensa ya es oficial ese con creo que Biofruta y además arreglaron el maco el vehículo del primero lo arreglaron en esta remasterización y tal o sea que el primero incluso es más digerible de lo que era en su época yo estoy ahí con Lázaro yo no pude con él el primero no era digerible ni con un litro de agua era muy ortopédico pero jová en su momento tío yo que sé o sea la historia molaba mucho los personajes molaban mucho la ambientación pero el desarrollo y las cargas que tenía que yo lo jugué en los 70 era totalmente infumable no había forma de jugar a eso tío correcto pero bueno siguiente venga este no sé si porque como a vosotros el deporte lo justo y necesario pero bueno hay que meterlo el NBA Live que es que a mí me ha dado muchas alegrías y esta saga se fue a tomar por culo pero de una manera lastimosa que joder acordaos en su momento a mí NBA Live me parecía que era mejor que FIFA claramente pero vamos de lejos y luego poco a poco poco a poco Electronica se la fue cargando hasta que se la cargó del todo pero vamos que ha desaparecido con la licencia incluida ¿qué os parece? vosotros ¿tú jugaste a esto algo en Lazarín? a vosotros les pregunto pero es que yo jugué a los me acuerdo de jugar a NBA Live 95 ojo me acuerdo de haber jugado hace mil años y joder molaban mucho pero de repente es eso es como este año no vamos a sacar NBA Live y al año siguiente ¿por qué será? vamos ahí pensándonoslo y los dedos le comieron la tostada y los huevos fritos todo le comieron el desayuno la comida y la cena madre mía joder macho sí una pena tampoco es que sea una pérdida que vaya a llorar hombre yo sí porque ya sabes que a mí la NBA me mola mucho para que para que voy a engañar pero pero bueno además es que yo siempre digo lo mismo como ahora bueno que lo no adelanto acontecimientos que casi casi me auto spoileo pero bueno en fin siguiente vamos a ver aquí a Play Ninja Gaiden también me sorprende que no lo hayáis metido pero joder lo de Ninja Gaiden yo lo tenía ahí y lo borré lo cambié por otro vale me congratula ahí lo dejo a mí es que esta saga me parece que era o sea mira que estoy de acuerdo en que es bastante dentro de un orden para ser un mismo estilo bastante camaleónica o sea no tenía mucho que ver el arcade con las versiones de Super luego con las versiones de NES perdón luego cuando dio el salto ahí el Astro Tech bueno que para decirme me pareció la polla o sea para mí los mejores son los del DT60 es una cosa el Black es una puta locura de juego una cosa y luego hemos acabado con el 3 a secas el Razors que era un parche y luego el Jaiba y todas esas putas mierdas que sacan el 3 ya era un hack and slash como voy para adelante y mato y ya está o sea no tenía nada que ver luego lo del Jaiba y estas cosas ojo cuidado este era el Jaiba ese que era como de zombies todo como lo que veo ahora joder me mola no ya pero porque este engañaba este engañaba es que era muy malo o sea el diseño de niveles era una puta mierda o sea era un desastre sí pero es verdad que le queda guapo al personaje y eso le queda guapo esa estética pero sí sí a ver a mí la estética bueno pero el juego en sí es que era un puto desastre o sea tú jugaste algo sí ¿no? has dicho Aureal este un poquito sí ¿no? no fui capaz entre el frame rate que tenía y que era un tostonaco no lo dejé o sea lo jugaría cuarto de hora o menos joder bueno también tampoco te vea es que es normal es que era muy malo estaba putando pero bueno en fin a tomar por culo siguiente sin pun y ya está también me sorprende este a lo mejor te lo piso Lázaro si te lo piso pido perdón vas a pisar unos cuantos no te preocupes unos cuantos ya no joda bueno ha habido entre unos y otros dos o tres ahí palmatis ¿serio? sí pero no pasa nada y lo que estáis viendo ah este no me lo pisas ¿un gol de Naxx en 3D? el gol de Naxx hostia qué grande esto este es el Bid lo que estáis viendo es Bidsbrider pues de las mayores ojo a mí este me gustó tío ¿qué dices tío Lázaro? este me parece divertido un octet de lo peor que he jugado en mi vida te lo dirías de claro top 10 de lo peor que he jugado en mi puta vida a mí no me parecía tan malo este ni ojo ni Bruno ojo ni Bruno te lo defiende o sea Bruno lo critica pero tenía las mecánicas de la lucha molaban qué bien esto es una puta vergüenza y un insulto para la saga para la saga para Sega y para cualquier persona para la humanidad para todo hostia madre mía que vergüenza que los enemigos llevan tanga sí tío es un poco madre mía hay más culos que polígonos en la escena polígonos está buena ¿eh Lázaro? sí tío has dicho culígonos ¿no? es también culígonos son ahí los culos de polígonos en fin en fin de la marinera ¿no? el asunto voy a quitarlo ya tío porque es que me está a mí ya te digo yo lo jugué un poco en play 3 y un poco me pasó un poco con el splatter house aquel también ¿te acuerdas? el splatter house no sé qué que sale en play 3 hostia que tampoco estaba mal era un poco el mismo rollo el mismo rollo ahí de matar ahí a la gente y ya está pero bueno luego dices de Fontaneda no tienes ni puta idea Lázaro ya pero yo por lo menos los he jugado tío y te doy motivos reales de los que he hablado he jugado cuando me decías jugado claro como tec en uno de máster digo para lo mejor es como un hueso tiene tiene como yo tío es muy bien Lázaro así me gusta esto sí que no me lo vas a discutir no sé si lo está reconociendo o está viendo qué cojones es eso tío es el nuts and bolts o qué ahí está le iba a meter madre de dios tío esta puta mierda ah claro y no es nintendo porque raro ya no estaba en nintendo efectivamente está todo está todo ahí medido cómo le da al coco el galleta es medianamente inteligente se va dando cuenta está pillado lo tenía apuntado mira Banjo y Kazui pero y con interrogación porque no no lo tenía claro que no lo tenías claro que te fallaba de la ecuación ahí tío porque todos los que me decían me parecían mucho más contundentes hostia no sé yo cómo mola porque está en el chat señor cuyo dice baches y cachivaches es muy divertido y siguiente body rock diciendo uno de los peores juegos que he jugado en mi vida están en dos extremos totalmente tío es que la decepción que me lleve con esto tío es que con las ganas que tiene de jugar a Banjo ya de por sí cuando vi el diseño de los personajes dije esto pinta mal y cuando vi coches dije que es esta puta mierda tío que se les ha ocurrido a esta gente y claro pues pues el puto un puto desastre esto es indefendible tal cual Aureal tú esto lo probaste por curiosidad que va no este creo que sí no miento sí que lo probé y me parecía una chustaza de impresión me acordaba de los buenos tiempos de Rare no tenía nada que ver con esto es que madre mía qué pena y qué tristeza mira que has ido para adelante y para atrás en el vídeo y solo he visto menús y diálogos tío es que era bastante así era una putísima mierda tío qué horror sí sí es que era bastante bastante así malches y casi daches tío ojo no va a reír mucho que me estoy mirando pero bueno en fin top 3 a ver ya el top top colofón de la puta mierda lógicamente tenía que estar últimamente le estoy metiendo bastante pero bueno flashback tiene que estar flashback esto es una saga acaso pues sí cuando hay dos ya le es saga ojo que es capaz de hacer tampa nada gente aquí viene la trampate o trampate como es que siempre se me olvida es trampate pero esto no es una joder tío tienes problemas con el léxico con la yo creo que trampo no es yo aquí yo se lo permito es una saga es más y además por cierto me han dicho un pajarito que el que teóricamente sale el año que viene es muy bueno gol en las caunas o sea tiene muy buena o sea que encima te va a desacreditar el top el del año que viene pero como no ha salido todavía es válido correcto otra cosa claro otra cosa es que el juego haya salido en 1994 y tú no lo hayas jugado como teque como que no el original lo jugué esta movida que ha puesto no el original sí correcto por eso ya hay más de uno puede ser un remake o puede ser una saga o entonces bueno yo es que yo te la tengo jurada carlos no pasa nada sí sí muy bien así me gusta así me gusta haciendo haciendo sangre pero bueno joder madre mía siguiente esto duele bastante duele bastante verlo lazarin número 2 y casi lo pongo en el 1 pero no es que el 1 es más sangrante todavía final fight hay que meterlo no qué manera de destrozar la puta saga tío o sea qué asco otro que me ha pisado ahí sí señor sí sí a ti qué te parece peor este el de lucha revenge y tal o el cómo se llama el streetwise o una mierda así cuál te parecía peor no el streetwise era a ver es que no me acuerdo de streetwise es que ya ya de repente me ha venido a la mente el de namco aquel que era como un tekken que estaba de puta madre no 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 era ya claro era algo parecido pero mal no es el rollo hostia esto es un horror macho es una cosa también hay que decirlo final fight 1 muy bien bueno muy bien para mí es mejor increíblemente bien es el mejor beat em up de todos los tiempos por ahí por ahí el 2 y el 3 ya es que ojo cuidado yo hay muchas de mi top es tal juego o sea tal juego que viene de aquí y tal no la saga entera que ha ido cayendo ya ya entonces yo había puesto final fight 2 porque de lo que era el primero al 2 de super nintendo como salió que era como un tostón el 3 está cojonudo el 3 es la polla es buenísimo pero el 2 ahora también te digo para mí el final fight 2 le da mil ojo eh mil vueltas a este y al streetwise mil vueltas sí pero espera un momento que este es el jefe del 1 zombie o sea después de muerto o sea es es acojonante tío es el jefe final el de la silla de ruedas ahí está que grande tío belger claro o sea ya después de muerto claro pues se da una hostia desde el edificio al final del juego y sale zombie es que muy bueno vaya bueno el super eh que maravilla el super tío la repetición es muy grande tío que asco me estoy destrozando los ojos tío es que me estoy destrozando qué horror pero bueno muy bien oye que espera nos tenemos que derritar espera voy a echar un poquito hacia atrás esto con el número 1 que no podía ser está ya en el 1 ¿eh? que yo no sabía que estabas en el 1 ya sí sí en el número 1 Revolution Soccer o eFootball lo llaman como testada de la polla está buena sí señor posiblemente sea de los juegos yo lo he dicho mil veces que más he jugado en mi vida por el tema de la relación en juego y tal que no paramos de jugar es que lo de hostia es que lo de la eFootball era buenísimo tío la beta aquella que sacaron la demo es que maravilla tío es que yo pocas veces porque no tengo tiempo para perderlo con estas cosas pues yo en esto sí lo perdí me reí me reí bastante con estas cosas de la eFootball además esto ya no levanta no lo levanta nadie esto ya es que asco tío esto no lo levanta hay que lo levante esto no lo levanta ni vamos ni una tortilla de viagra tío es que está mal rollo el de los junis no tío no tío chocolate chocolate que asco tío hostia que maravilla macho el que se haya hecho este vídeo acaban de decir Messi se parece al enano turco acaban de decir correcto efectivamente ese era hostia mira que viene no me quiero ir del Madrid no me quiero ir del Madrid lo triste es que le reconocemos a Varane sí sí hombre Varane tío madre mía qué maravilla tío bueno incontestable mi top ¿no? se ha gustado supongo ¿no? a mí sí me ha gustado sin fisuras perfecto sí muy bien una vez más muy bien una vez triunfando tío esto ves es canónico ves galletas y se hace un top una vez más nada que no sepa la mayoría la mayoría estaban muertos ya desde hace 20 años ni se les espera así se hace un top sin trampas el top 1 me ha gustado porque pensé en FIFA pero no se me ocurrió el pro tío y cuando lo he sacado me he quedado como ah ahí sí que sí 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 me gusta bueno Lázaro si necesitas ayuda tengo aquí no ¿sabes por qué? porque yo he cogido títulos en particular para hablar de cómo han me ha quedado a gusto me ha quedado a gusto quitando los que ya habéis dicho tenían el tintero por si acaso de así de como me jode no 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 porque son muy random Crazy Taxi ese sé que no vas a decir porque a ti te parece una puta mierda a mí siempre me ha parecido en recreativa la original muy bien luego la prostituyeron Cruycinusa que la gente le da hostias para mí la original me gustó bastante bastante en su momento he divertido Katamari Damacy que joder el primero después y tal luego no le importa absolutamente a nadie a nadie esta saga correcto Guitar Hero que se me duele en el alma y Mirror's Edge que madre mía por no meter dos otra saga de dos juegos Mirror's Edge correcto bueno no que tiene uno de móvil tiene uno de móvil es verdad cuidado no nos olvidemos que asco de galletas que no tiene ni puta idea de nada tío sobre todo de léxico le falla el léxico la comprensión me falla le fallan cosas tío en fin a ver la Zaline bueno pues vamos a arrancar yo tengo ya te digo he cogido títulos en particular que denotan ahí la caída a los infiernos de algunas sagas guays entonces voy a arrancar con tengo alguna cosa un poco freaker pero bueno a ver vamos a arrancar con Rastan Saga 2 tío hostia que es este juego de aquí que el primero era una cosa muy guay de Taito ahí espada y brujería en una recreativa que era jodida tiene una música acojonante bueno el 2 tiene una música buena también pero esto era una puta mierda para dos jugadores pero para reírte o sea era de risa este juego hostias es que esto es una cosa para centro mirar mira el zombie ese que es un zombie con una patamando es que tío no recuerda como se llamaba tío Castlevania de recreativas como se llamaba efectivamente efectivamente es un poco si es un poco ese rollo es que es que estoy oyendo la música tío que sonaba además como súper fuerte madre mía o sea comparado con el con el Rastan Saga tío que que era una cosa acojonante madre mía chaval esto es malo de cojones este es el décimo si este es el décimo hostia cuidado bueno también voy un poco por sensaciones y sentimientos no vale vale estas que están más arriba que a lo mejor no son tan tela pero pero a mí me lo parecen porque las animaciones de esto es de lo peor que he visto es que es un mierdolo pero importantísimo madre mía y en los escenarios esos con todo hecho con con cubos ahí con cuadrados que asco tío que asco tío mira el árbol que nace en el aire en un en un trozo de de piedra piramidal tío es que es que es acojonante es mierda pero mierda eso sí la música tenía su rollo la música tenéis que ponerosla un día que Haunted Castle es el Castlevania eso es es que Konami también tío unas konaminadas cagadas de vez en cuando flipantes joder espérate que me estoy comiendo un anuncio de no sé quién hostia lo estaba viendo así y digo hostia que es eso tío que graficazo a ver aquí aquí he tenido que meter Final Fight 2 en particular Final Fight 2 en particular porque salvo el spinning pile driver de Hagar ahí copiado de Zangief todo lo demás era era muy tostón este juego a ver a mí me parecía coñazo pero es que como a mí en aquella época me gustaba hasta los juegos de Yaleco tío no pero es que los de Yaleco salvo el primero los demás le dan mil vueltas a este claro pero este primero a mí como se llama Reval Tarf la llamaron aquí Reval Tarf sí el me gustó también es que es así el Reval Tarf bueno pero no era mejor que este no era mejor que este tampoco no 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 pero Final Fight 2 es bien no no o sea no yo estoy un poco con él o sea a ver comparado con el 1 no pero a mí me parecía es que claro yo me zampaba todos los beat em up pero el rollo es el 3 era muy 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 bueno o sea este pero porque el 3 a ver salvando la distancia parecía un poco un poco recreativa antigua hace dos años por así decirlo como recreativa o sea que estaba coño que es que este era un poco así el 3 tío gráficamente teniendo en cuenta super y esas cosas estaba estaba una burrada además tenía esto de que tenía distintos movimientos claro tenía los super ahí tenía barra de super como en el super street fighter me refería a cantidad de splice el diseño los niveles como estaban hechos y tal me parecía claro pero bueno es que este ves este es todo el rato es super lineal ahí de salen tres monos y los matas y avanzas un poco salen otros tres monos bueno que básicamente el género es un poco así pero en este es que no había sorpresas era un poco tostoncete compro compro yo compro termino comprando venga venga vamos a por más cositas a ver se me nota un poquito el la edad por un lado y el gusto por la lucha por otro es que me he comido muchas mierdas entonces aquí por ejemplo pues es inevitable hablar de la saga hostia marvel vs capcom pues si que sin llegar a ser un versus que es el marvel super heroes para mi es el mejor juego de todos los de marvel de capcom con mucha diferencia el marvel vs capcom bueno el marvel vs capcom 2 es muy bueno es muy bueno y a partir de ahí puta mierda para abajo es un fanservice total de venga vamos a meter 500 personajes de marvel y mira que bonique tiene ningún tipo de sentido ni como juego de lucha es muy basurón además los combos estos ultra infinitos que tienen todos los personajes es una es una basura pero bueno es bonito el infinit este tiene os acordáis perdón de la del infinit la edición esta coleccionista que venía con las gemas las fotos promocionales eran era una pasada que parecía la de la era como era el guantelete o algo así no las gemas un cofrecito con las gemas y luego las gemas eran como peladillas de estas de navidad era horroroso tío o sea vaya jeta vaya puta jeta chaval que horror si si todos los chinos pero los chinos malos encima era una cosa era ridículo tío vaya engañifa en fin así que todo bien con con Marvel's of Capcom ya te digo que he puesto infinit pero me vale pero hay alguno por ahí que también se las trae pero si es verdad que empezaron bastante bien y se fueron a tomar por saco en fin más cosas más cositas esto seguramente no es testículo de mono esto seguramente no estéis conmigo la gran mayoría pero ya digo es una cosa un sentimiento es una cosa ahí mía porque si a ver que va a poner pues Sonic Adventure tío Sonic Adventure tío o sea vienes de ya no te digo Sonic 1 porque Sonic 1 tal pero Sonic 2 que era el culmen de la saga teniendo mil Sonic que elegir tío el 10 es este si efectivamente hombre me voy a poner el Sonic Spinball que es una putísima mierda pero es que no es ni Sonic claro pues a mí este juego me gustó a mí este juego me parece muy bonito pero es menos juego que los juegos de Anapurna o sea no haces nada vas para adelante y de repente haces o sea te tiras 20 segundos viendo como Sonic vuela y esto o sea esto es para mí Sonic para mí Sonic es para mí Sonic es velocidad tío estoy viendo estoy viendo que en el chat estáis conmigo gracias lo agradezco Sonic es velocidad esto es porque no tuvieron la rinca y le daba envidia del vecino que sí la tenía y cuando era muy bonito tenía cosas muy bonitas pero es que como juego era era escoria y son diciendo que Sonic 2006 es el cáncer efectivamente este momento que gira ahora la cámara que gira aquí a tu vecino lo ponías a tus pies aquí le podías decir me vas a hacer la tarea de matemática de 6 meses solo por probar esta movida y te la hacías además ahí tenías un control de la situación de la acción increíble no hacía nada absolutamente eso es verdad pero claro que es verdad por eso me da esto este puto juego que es que no en fin bueno pues ya está ahí lo dejo demo técnica esta emisión efectivamente era un poco demo técnica pero bueno ya digo que es una cosa mía ya habría cogido el Sonic Shadow este o el Atlixir o el Sonic o el Sonic Heroes o cualquier mierda de esas el rollo es que es muy fácil coger Sonic de puta mierda claro o sea es muy fácil porque hay muchas mierdas pero tú dices desde donde se pervertió ya o sea el que realmente me pareció un error o sea directamente y por lo que me lo pareció lo tengo clarísimo Actraiser 2 chavales Actraiser 2 Actraiser era un juego muy divertido de Enix de hace mucho tiempo a ver yo aquí es una saga de dos juegos o no es que viene siendo una saga pues yo aquí tío Lázaro no te lo compro tío por una sección de razón por el original a mi el original las fases normales las fases de rol eran un tostóncete era un puto coñazo tío un tostóncete sí pero aquí el problema que hubo para mi sobre todo de la banda sonora que Yuzo Koshiro dijo que hasta luego y no la hizo Yuzo Koshiro entonces perdía mucho perdía muchísimo perdía la mitad del juego básicamente pero joder a mi casi como juego me gusta más este este juego es precioso pero es muy difícil y es un tostón es increíblemente coñazo en serio es muy bonito pero es un tostón lo mismo lo revisito yo te lo compro a media pero no te lo termino de comprar porque es que el primero para mi a ver que sí pero no las fases de rol eran un coñazo sí la fase de rol era un poco coñazo pero a mi el juego me gusta y luego a ver el juego tampoco es que fuera una cosa loca pero con la banda sonora ya se me ha perdonado es más solo con Filmor con Filmor ya haces el juego ya está un poco sí sí bueno vale pero bueno lo medio compro a favor de lo que estás diciendo tengo que decir que me pillé el Actricer Renaissance ¿no? se llamó o algo así y ni me lo he acabado o sea lo he jugado así como súper ilusionado el día que salió la noche que lo anunciaron en el Nintendo Direct que salió también en Playstation Store lo pillé en ese mismo momento empecé a jugarlo y y mal ya está lo dejé más o menos ahí donde lo donde lo dejé la noche que salió pero bueno siguiente ¿cuál toca? quinto ¿no? siguiente este es a ver uno el quinto este es café para los muy cafeteros también ojo ojo Fontaneda este es de los tíos no no yo creo que no yo creo que no pero pero ojo 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 cuidado esto es Death Jam Icon hola qué bueno esto es un juego de lucha que no es ni juego ni lucha ni hostias esto no le importa a nadie el de rapero el juego los dos primeros Death Jam son los mejores juegos de wrestling que se han hecho jamás en consola no le importa a nadie Death Jam Fight for New York y Death Jam Vendetta son la hostia de jugables es una auténtica maravilla que hizo Yuke son tan sumamente nicho por no decir otra cosa que si los nombres no los has dicho bien no te vamos a corregir porque es que no sabemos ni a quién a quién le importa pero a quién ha jugado no te preocupes que los he dicho bien los tengo en el corazoncito en España no ha jugado ni Clifford a esto nadie ya bueno y qué pero el juego es bueno o sea te lo digo yo que llevo toda la vida analizando juegos de lucha y jugando todos los juegos de lucha que hay y los Death Jam son la polla no le importa a nadie como el stream G ese que hablas tú cabrón es un que no hay quien se lo juegue que tiene nombres de maquinilla de afeitar a mí me gusta estoy solo metiendo mierda por meter el stream G el stream G ah vale este lo conocía pero no a ver los Death Jam son juegos de lucha libre pero de recreativa de tecnos prácticamente o sea bien hechos con personajes de la discográfica Death Jam hicieron dos y luego aquí le dijeron a Yu que es la compañía japonesa que los hizo le dijeron no 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 vamos a hacerlo nosotros mejor y esto fue el pavo aquel del Kinect el de las gafas de sol ¿cómo se llamaba? el que iba con el chubasquero amarillo ese el asqueroso ¿hizo esto? sí hizo esta puta mierda claro ¿ves? no te gusta y no lo juega nadie pero ahí tengo ahí dos cositas para engancharte pues lo hizo el pedazo de cabrón ese de humo de mierda tío y lo que hizo fue voy a hacer un juego ¿qué es esto? ¿un juego de lucha libre? no no vamos a hacer un juego de puta mierda que las luchas sean una puta basura pero la música la música va a ser el centro ahí y por eso todo va así con el ritmo menuda putísima mierda o sea es horroroso qué coraje me dan estos juegos cuando dan los abracitos al aire con lo fácil que sería decir que cuando le das a ese botón si no tienes el tío delante que no haga la animación completa pero parecen subnormales esto es una esto es escoria ya he dicho que era café para los muy cafeteros cuidado ¿cómo se llama el juego otra vez? recordad como lo ha dicho Def Jam Icon por ahí pone Def Jam Usera pero es Def Jam Icon ah ahora mira esto me interesa mucho más que la puta mierda que estás poniendo por ahí bueno Pretty Hater dice que Yuzo Koshiro sí que hizo la banda sonora de la Tracer 2 pues yo hubiera jurado que no y de hecho para mí era claramente peor o sea es que no sé o sea yo es como la de Super Adventure Island pero claro que eso sí sé 100% que no lo hizo Yuzo Koshiro de hecho estaba a punto de meterlo en la lista en Super Adventure Island 2 lo intenté jugar hace un par de años y dije es que hay años luz sí sí ahí estoy de acuerdo pues se desagradece pegaba con el 4 chavales yo no estaba seguro lo has dicho tú y he dicho pues entonces no pero vamos ni por qué idea estarás conmigo en que la banda sonora no tiene nada que ver es que no recuerdo nada de la banda sonora porque al juego no jugué nada y esto es el Jack 2 sí 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 esto una puta mierda Jack and Daxter un pedazo de juego acojonantísimo a esto y aquí bueno aquí sí podemos meter la saga directamente porque el Jack X el Jack X espera espera que me queda es que antes se voy a preguntar Fontaneda una pregunta ¿esto es saga o no? para ser saga ¿qué número tiene que ser? más o menos estimas tú a ver seguro que sí seguro que sí que llevo sin agua media hora tío estoy sufriendo si es menos de tres no es nada si son tres trilogías y si son más es saga para mí si buscas el diccionario de la una descripción literal no es una saga todavía ¿no? no es una trilogía correcto por eso claro ¿qué te parece? siempre se aprende algo muy bien 2 todavía no es nada 2 es como pero bueno en fin eso es mi historia yo no sé es su movida luego dice que no comprende los 2 no sé como para comprender es una cosa tío una saga de 2 es que me suena como saga ¿sabes? saga dinastía y son dos juegos en tres años se han hecho dos juegos y fuera ya nadie se acuerda pero en fin gravity rush es una saga joder muy bien pues sí esto es una puta basura esto es una basura a pesar que el jack andaster 1 no se acuerda nadie pues que era getaizarlo sí no no es que no en fin vamos con el 3 3 este ojo eh dolió sí tío muy bien de tiempo eh ya está bien gracias a mí por supuesto que lo he hecho gracias a ti que has hecho que has estado 40 minutos con tu top hijo puta 40 minutos con su top lo dice con su top de mierda mi top asqueroso tío si estos 40 minutos recortamos los insultos de Sergio y Lázaro sobre todo porque Aureal es un tío también porque Aureal estaba viendo otra cosa Aureal no ha abierto la boca estaba viendo sálvame que lo han dicho en el chat estaba con Netflix y ojo y no lo digo criticándolo o sea me parece muy bien porque ha invertido bien su tiempo en lugar de comérnos la mierda que nos hemos hecho eso es verdad bueno va vamos con el número 3 a ver Kane and Lynch 2 a mí este me moló a mí este me moló a mí me gustó más el 2 que el 1 lo confieso eso no hay quien lo juegue eso no hay quien lo juegue es imposible es mejor el Aureal mejor el 2 o el 1 me encantan los 2 si apuntabas apuntabas y nunca dabas donde apuntabas es como no es que es realista no matabas nunca este juego me pareció horror muy bueno a mí me quería gustar pero visualmente tenía cosas muy guays para cuando salió pero era sería injugable era un horror era injugable tío yo era incapaz de jugar a esto y el 1 me gustó muchísimo tenía cooperativo este es que me suena me suena de jugarlo con un colega y que nos perdíamos o sea como que nos perdíamos no sabíamos fíjate que es un juego lineal pero lo típico de que uno espera al otro venga tal y que no encuentra el camino a ver es que a mí el 1 me gustó muchísimo me gustó mucho a pesar de que técnicamente pues era lo que era pero me gustó muchísimo y salió esto tío y me hundió en la miseria tío joder no en serio que a nivel de o sea a nivel de el manejo de las armas y tal es que no es que no es que no había forma de jugar tío los dos juegos más incomprendidos que ha hecho los de Hitman para mí el primero el primero es muy bueno o sea es la hostia pero bueno en fin ahí lo dejo bueno no aquí no es el número 1 es el 2 es el 2 pero aquí voy a repetir os voy a repetir porque porque sí porque esto hay que darlo si esto es otra vez esto es otra vez Double Dragon Double Dragon 3 pues madre mía hostia casi sin que bueno sin querer totalmente al azar estoy en el mismo sitio del vídeo que has puesto tú pero esta es la recreativa y el otro era Amiga tío o sea esta es una patraña mal animada con unos gráficos despreciables aquí tiene más colores pero se movía para mí en la versión de Amiga se movía mejor además los personajes se movían como como en como en en tesela tío claro 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 o sea no era suave era como ta 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 iba para arriba para abajo era horroroso tío era horroroso y monetizaron monetizaron la energía no lo sé tío no lo sé monetizaron la energía que podías echar más monedas y subirte vida monetizaron las técnicas o sea te tenías que meter en la tienda dentro del juego elegir el pues eso el helicóptero ese o lo que fuera y echar una moneda física dinero de verdad y comprar la técnica o sea eso es la mayor mierda que se ha hecho nunca o sea en una recreativa o sea que es es como no sé es y encima no o sea no me lo va a jugar y encima dices bueno por lo menos me lo va a jugar me voy a comprar un hadouken o algo pero es que encima era mierda es que no me lo va a jugar es que era horroroso así que era una puta basura correcto así que esto y pues eso pues eso fue tecnos a la mierda pues pues ahí lo tienes a ver apuntan que el super double dragon de super nes era muy bueno pues sí pero coño es que nos teníamos que tragar cada mierda el super double dragon es el mejor es que es el mejor de la saga para mí pero con mucha credencia mejor que el primero sí teniendo en cuenta cuando salió hombre a ver ya eso es otra cosa pero el de super nintendo me parece una cosa loquísima es la hostia lo que pasa es que es difícil porque para mí el double dragon 2 de nes yo lo defenderé a capa y espada me parece que es buenísimo sí es buenísimo pero es otro rollo o sea el de super lo que tenía de de las contras de cogerle el puño o la pierna el uso de las técnicas especiales con la barra de super o sea era algo que no se había hecho jamás y o sea ya solo lo de las contras o sea lo del botón de de cubrirte o coger el el ataque eso fue una puta revolución era la hostia pero bueno joder así que mira mira que mierda el chimpancé con el bastón que asco de juego tío que asco de juego que puta basura tío joder en fin y el número uno el número uno que yo creo que es el que más me dolió tío y se lo y se lo he tenido ahí en cuenta tanto tanto que a partir de ese momento eh di un poco de lado a la saga y no volví a jugar yo creo que no volví a jugar en serio a ninguno de 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 la saga eh estamos hablando amigas de Metal Gear 2 que dices que dices tío no no yo te lo yo te lo yo te lo argumento yo sé que que está muy bien pero no 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 el hecho de que abandonaran te lo argumento el argumento no tengo ningún problema y lo que penséis vosotros pues básicamente me repala el hecho de que de que abandonasen a Snake después de de esa intro acojonante y se convirtiera en otro juego para mí o sea murió el juego ahí murió para mí lo siento que yo sé que os gusta Sacrilegio no 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 a ver me la suda no es un Metal Gear no estoy de acuerdo contigo y además que que engañaron que vendieron efectivamente era un timazo lo dice Carlos Arranz era un timo o sea lo de lo de la demo aquella lo del principio y de repente es como me han engañado o sea me lo han colado o sea es acojonante y que sí que puede ser muy bueno que puede ser la hostia pero yo no voy a jugar no me sale la polla o sea me parece una engañifa tío o sea después de después del principio o sea después de hacer eso que hicieron tío claro efectivamente no lo llaman Metal Gear Solid 2 ya está es que no es un Metal Gear Solid 2 es que es otra cosa otro personaje otro rollo tío o sea no te lo puedes cargar Snake no te lo puedes cargar tío muchas veces y aquí hay mucha hay mucha más gente que te da la razón a mí este juego me parece la hostia infamor me parece o sea para mí el inicio es de los mejores inicios que he visto que he jugado nunca en un juego con muchísimas diferencias el inicio con Solisnake gráficamente era la hostia y bueno sí claro pero a mí Raider me parece un personaje que mola en la ciudad y es lo que mola lo que llamáis engañifa yo lo llamo sorprender tío Kojima coño con dos cojones o sea se marcó ahí un Hirako tío y el juego es la polla tío es la tenero para mí para mí es una decepción y a mí la gana de jugar y no he vuelto no he vuelto a jugarme ni un poco ningún Metal Gear me está empezando a gustar el top de Sergio solo por esto ya no yo lo siento yo os hablo desde no 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 desde el corazón y a mí me pasó así como el otro día que decías tú Carlos que yo no jugaba a esa consola porque era joven y esto es una mierda y no sé qué pues precisamente es justo lo que me pasó con esto que dije me han engañado como lo tiras y agarrado no 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 pero que lo decía es que me he acordado de la historia esa que lo dijiste tú en plan bueno era joven e impulsivo y dije esto es una mierda y no lo juego pues eso es lo que me pasó con esto no total total si yo los argumentos subjetivos indefendibles los respeto porque eso es la base es la base de mi día a día pero pero lo tengo que decir no pero si no es indefendible o sea es como bueno si os gusta pues bien yo a mí no me gusta por este motivo que a lo mejor si me pongo a jugarlo me encanta pero el motivo es ese y por eso fue una puta eso va a ser eso va a ser a mí me pareció a mí me pareció la hostia este juego no digo así claro pero la hostia y tenéis que ver a todo esto el análisis de Digital Foundry de el juego de verdad lo que es en los 20 primeros minutos que hacen a fondo de cómo hicieron algunas cosas en Playstation 2 que no os lo vais a creer es imposible es imposible me suena haber visto ese vídeo o sea veros cuando podáis buscaros el Digital Foundry retro de Metal Gear Solid 2 porque es que vais a flipar con lo que hizo Kojima con ese con ese puto juego bueno es que yo sigo diciendo vamos es que para mí vamos yo me acuerdo de estar en hobby lo he hecho muchas veces estaba la gente comiendo me dieron esto y tal y dije madre mía es una cosa acojonante o sea esto para mí estaba años luz de cualquier cosa técnica que se había visto hasta que el entonces años luz de hecho costaba que fuera en tiempo real o sea yo no daba no daba crédito me pareció la hostia o sea pero la polla o sea bueno de hecho este juego me dio pie a otro solomillo que tengo por ahí apuntado ojo cuidado y lo flipante es que lo que dice a nivel técnico esta va a avanzar su tiempo también el argumento avanzó un montón de cosas actuales de las fake news de las redes de la desinformación de la globalización que lo ves en su contexto y alucina que se adelantase tantísimos años es increíble pero tú no estabas en contra de él el pedazo de hipócrita pero no pero ¿dónde te quedas? no no yo aquí quiero bandos o sea estás en un sitio o estás en otro no es que yo estoy de acuerdo pero yo también me llevo ese chasco fue una engañifa lo de los tráiler pero el juego es una obra maestra más allá no engañifa es la equivocación sí correcto tenéis que dejar que Kojima haga sus cosas sí pero que no me las cobre no te jode que haz lo que quieras pero no me las cobre a tomar por culo las tonterías esto es un poco como el vídeo del otro día de la presentación aquella del director's cut de DC Strending que sí Metal Gear Metal Gear también vete a tomar por culo hombre en fin pues eso que yo a partir de este momento pues Metal Gear murió en mi corazoncito así que nada muy bien no sé si algún día lo jugaré no tengo ni putas ganas ya os lo digo pero tengo que ponerlo el primero porque esto fue una excepción muy gorda bueno ahora que yo respeto a la gente que le guste y yo entiendo que sea bueno pero que desastre ya había escuchado este argumento y luego está otro este es muy de Akal el del jefe final en patines que le parecía ridículo yo joder pues sí pero vamos también te digo The Sorrow a mí me parece lamentable o sea para mí me parece el peor que hay en la historia de Metal Gear el del 3 y a este y a Akal le molaba entonces claro para gusto y los colores pero eso sí lo compro el tema patinil es un poco ridículo patinil pero bueno en fin pues hasta aquí 3 horas y cuarto que ya está bien no está mal yo me estoy meando lo creo que lo he dicho antes pero ya de hecho he dejado de beber porque he dicho es que deja de beber gilipollas al final tal sí bien correcto si esas dos cosas parece que no pero están relacionadas están relacionadas por lo que sea poco por lo que sea pero sí poco a poco el galleta se va enterando de algo en fin que la semana que viene más ¿no? la semana que viene más no sé si tendré alguna fiesta o algo ya os lo digo bueno ya os lo iré diciendo en fin bueno iremos desvelando ya cosas del programa haciendo poco a poco esas cosas ya están es verdad iremos desvelando cuando 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 como la suelta Sergio pero espera claro la semana que viene es el Peter Moliné es el Peter Moliné de los podcast sí sí es el vendemotor de la vida pero yo luego cuente cuidado siempre cuidado sí pero es lo mismo hacemos vacaciones es martes y es jueves y así claro pues el miércoles hay que hacerlo yo voy a hacer tío eh no nos dejan el día de vacaciones el cabrón no se gustan sustitutos que bueno ya es que hay que hablar muchas cosas pero bueno ya lo dejo caer el miércoles programa tal cual a la tomar por culo sí porque no hay martes no se puede jueves tampoco pues tendrás el miércoles así que ya me dirás cuántos cuántos tengo que pillar de sustitutos y esas cosas venga vale ya te lo contaremos nadie se puede no vaya a ningún lado o sea que y el miércoles seguramente ocurre o sea que en fin en fin tienes que decir que no puedes y luego hacerte una foto jugando al Metal Gear Solid 2 con el con el Raiden con el Raiden y a la putada es que a ver los Game Awards me cago en todo coño con el 8 ojo cuidado el 8 el jueves el 8 es el jueves sí ojo cuidado que mal día hay que ver viernes no quizás pues o sea se hace el viernes porque el jueves el jueves de madrugada sí es que a lo mejor hay que hacer los viernes es que hay que hacer los viernes sí claro bueno pues se avisa que lo más probable va a ser el viernes no te digas maravilla Ale pues nada con Dios pero nada chavales muchas gracias a todos yo me voy a pedir un durum tío tengo una gana ¿un qué? un gurum un durum tío un kebab un durum no sé ni lo que es me da mucho asco todo lo que tiene que ver con kebab es asqueroso no te gusta el rollo este de carne que lo van cortando el carochete ese no me lo describas que no lo pido no pero está riquísimo que hace mil años tío que no como un durum qué asco tío un durum no sé ni lo que es es una mierda muy rica lo que te apetezca una pizza en rolla una pizza en rolla en fin que cenéis bien y que disfrutéis y que soñéis con Raiden y con eso es con la serpiente sólida y con las sagas de dos títulos madre mía entonces que el galleta que con Dios que la semana que viene más chao adiós de dos títulos y con la semana que viene más de dos títulos que la semana que viene más de dos títulos de dos títulos